El manipulador de marionetas Sasori, en Naruto 451 ¿Por qué están todos los habitantes de este pequeño pueblo muertos? La gente acaba de morir y su sangre aún no se ha solidificado por completo. Una docena de barcos piratas que no enarbolaban la bandera pirata dispararon al mismo tiempo y destruyeron inmediatamente el acorazado de Klaup. Afortunadamente, Dauber era fuerte y saltó a tiempo, por lo que apenas nadó hasta la costa, pero cuando entró rápidamente en la pequeña ciudad de la isla para buscar refugio, descubrió de repente que la pequeña ciudad se había convertido en una ciudad muerta. Toda la gente estaba muerta y la sangre fluía hacia un río. La escena fue extremadamente trágica. Dauber descubrió rápidamente que algo no iba bien. Estas personas habían muerto hacía poco. Es decir, estas personas deberían haber muerto cuando llegaron, pero toda la isla estaba extremadamente tranquila en ese momento y nadie estaba matando a nadie. Señales. Después de un momento de silencio, Dauber corrió inmediatamente a las coordenadas proporcionadas por Sengoku. En una famosa mansión de este pequeño pueblo, Dauber tiene el objetivo de este viaje. Cabrón. ¿Quién ha hecho esto? Cuando Dauber entró en la famosa mansión, inmediatamente maldijo. El objetivo que buscaba, el oficial de enlace que había traicionado a Sengoku, ya había muerto en el asiento del pasillo con una cara llena de reconciliación. Los documentos y uniformes militares de Marina estaban todos tirados frente a él, y estaban manchados de rojo con sangre. La escena frente a él inmediatamente hizo que Dauber pensara erróneamente que era Sengoku quien había disparado, de lo contrario no habría arrojado el uniforme y las credenciales de Marina frente a él. Claramente, el personaje de Sengoku, después de enviarlo, nunca enviará a otras personas a actuar, por lo que pensó en los perros del gobierno mundial caminando en la oscuridad, son una unidad especial que se especializa en tratar con personas que traicionan a Marine. Pero lo único que no satisfizo a Raub es que estos tipos no destruyeron las pruebas. Aunque dejar el uniforme militar y las pruebas aquí puede disuadir a otros, es la decisión más imprudente. Inmediatamente Dauber se preparó para destruir a todos los oficiales de enlace. Hora de la información. ¿Por qué estás enfadado? ¿No es tu tarea matarlo? ¿No está bien que alguien haya completado la tarea por ti ahora? Justo cuando Dauber se preparaba para actuar, una voz apareció de repente detrás de él, preguntándole burlonamente. Don Quijote do Flamingo. ¿Mataste a esta gente? El tío Dauber se dio la vuelta por primera vez y la gente que tenía delante era completamente impensable para él, pero después de pensarlo, el asesino pasó de ser un miembro del gobierno mundial al hermano Min en la mente del tío Dauber. El oficial de enlace lo traicionó. Sengoku, se refugió en Min, y es normal que Min mate gente. Y esos barcos piratas también lo explicaron muy bien. No, todas estas personas fueron asesinadas por el vicealmirante de Marina Dauber. Cuando el ejército del reino de Salubo llegó para apoyar, solo vieron el acorazado marino del vicealmirante Dauber con más de una docena de acorazados marinos siendo bombardeados. Esta pobre isla incluso intentó atacar al ejército del reino de Salubo, y el reino de Salubo liberó a los reyes del mar que acababan de capturar. Al final, el vicealmirante Dauber logró escapar. En la escena del accidente, el reino de Salubo encontró al oficial de enlace que traicionó a Sengoku con su evidencia y el uniforme militar de Marina en la escena. Los titulares de los periódicos de mañana publicarán lo que ocurrió aquí, y habrá una advertencia del vicealmirante Dauber a todos los marines. El hermano Min sonrió y negó con la cabeza hacia el tío Dau, y pronto le contó el guión que había escrito. ¿Quieres plantarme? Un, subestimas la fuerza del vicealmirante de la Marina. Tan pronto como los ojos del tío Dauber saltaron, comprendió de inmediato que todo esto era una trampa. Parecía que el mariscal Sengoku todavía estaba colocado por el hermano Min. Pero la única escapatoria en esta trampa era que el hermano Min subestimó su fuerza. Inmediatamente, el tío Dauber respiró profundamente y lentamente sacó la espada larga en su mano. Tenía mucha confianza en su propia fuerza. No, estás sobreestimando tu propia fuerza, ¿no has descubierto que estás muerto? Había una mueca de desprecio en la esquina de la boca del hermano Min, y ni siquiera hizo ningún movimiento antes de darse la vuelta y abandonar la famosa mansión. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? Antes de que el tío Dauber pudiera reaccionar, su mirada de repente comenzó a girar y fue su propio cuerpo el que apareció ante su vista. En el momento siguiente, su cuerpo y su cabeza fueron cosidos con hilo y tirados hacia un acorazado en el mar, manteniendo siempre una expresión horrible. Lo que apareció ante su vista fue una docena de acorazados de la Marina, y estos acorazados de la Marina acababan de atacarlo. Esos barcos piratas se han convertido en acorazados de la Marina. El acorazado de la Marina que tenía bajo sus pies de repente levantó sus velas con su propio logo. Este no es su barco. Pero es exactamente igual a su acorazado de la Marina. Cuando te dije todo esto, tu final ya estaba condenado. Si quieres culparlo, Sengoku te envió a morir. ¡Bum bum bum! El tío Dao estaba en estado de shock extremo, pero se negó a tragar su último aliento. La ridícula voz del hermano Min apareció en sus oídos. En el instante siguiente, todos los acorazados de la Marina abrieron fuego nuevamente, pero este disparo fue dirigido a la pequeña isla Pluma que ya no tenía vidas. El fuego de artillería aún no había terminado, Dao ya había comenzado a nublar su visión y aparecieron varios acorazados de reinos enormes, y un rey del mar, Leedeyue, fue arrastrado al centro del acorazado. Dao reconoció este barco como el buque de guerra de caza del reino de Salupo de un vistazo. El reino de Salupo es uno de los pocos reinos que pueden capturar reyes marinos para venderlos, y también es el reino más cercano a esta pequeña isla. ¿Eh? ¿Es el acorazado del vicealmirante de la Marina? ¿Por qué están atacando la ciudad? ¡Ah! Nos dispararon. Liberen a los reyes del mar. Contraataquen. Contraataquen. Con la aparición de los acorazados del reino de Salupo, los últimos acorazados de la Marina abrieron inmediatamente fuego contra la flota del reino de Salupo. La exclamación del reino de Salupo y los enojados reyes del mar le hicieron saber a Dao que el guión de Mingé había comenzado y que no tenía posibilidad de regresar, e inmediatamente su último punto de conciencia se llenó. No se reconcilió con desaparecer. Todo es como lo que Mingé dijo a Dao. Después de que la docena de acorazados de la Marina en los que se encontraba Dao fueran atacados por los reyes marinos del reino de Salupo, se retiraron en pánico, dejando sol o a los pequeños en llamas. La isla, el reino de Salupo, también perdió un acorazado. Después del incidente, la enojada flota del reino Salupo confirmó el logotipo de la Marina del Vicealmirante Dauber y encontró a varios residentes que no habían muerto en la pequeña ciudad que no había sido completamente quemada. Según el testimonio de estos vecinos, los marines atacaron esta isla para limpiar a unos traidores, y los que albergaban a traidores tenían los mismos pecados, por eso bañaron de sangre el pueblo. Al final, los habitantes del reino de Salupo también encontraron los cuerpos de los traidores entre los residentes. El oficial de enlace fue atravesado con cuchillas afiladas y parecía muerto, pero sus credenciales y uniformes militares de marines fueron encontrados. Según el cuartel general naval, está confirmado que este supuesto traidor sirvió anteriormente como oficial de enlace del mariscal Sengoku. Pensando en el duelo entre Don Quijote y el mariscal Sengoku en la cumbre mundial del que todo el mundo ha estado hablando últimamente, y el gusano contestador automático que jugó un papel clave en él, la gente que es buena en Lenovo ya ha pensado en lo que está pasando. En la madrugada del segundo día, la página entera del nuevo periódico de 517 ejemplares estaba dedicada al acontecimiento de esta época. Y se publicó con todo lujo de detalles la historia de esta época. La firma del último reportero fue Apsa, un periodista de Shinsing recientemente activo, puedes ver sus artículos en números recientes de periódicos y, a menudo, se publican algunas noticias exclusivas, lo que ha atraído mucha atención. Además, Apsa siempre conecta los puntos dudosos y te dice lo que quiere decir, pero no es lo que escribió. Es como esta vez, escribió una historia completa del oficial de enlace y el momento de la desaparición, y luego fue Min quien sacó el gusano del contestador automático y la cumbre mundial de Sengoku, y luego fue asesinado por Marine, e incluso la isla en la que se encontraba fue destruida. Estas tres cosas están conectadas, incluso con las rodillas, puede entender cómo regresó. Cosa. Más importante aún, Apsa también tomó una foto de Grau. Según la descripción de Apsa, cuando tomó esta foto de Grau, Grau le estaba diciendo a su oponente que si alguien se atreve a traicionar, entonces morirá peor que él. Este nuevo reportero llamado Apsa es naturalmente Apsalón bajo las manos de Jeco Moria, a Eva. Ming-Je fue al barco Frider antes de la cumbre mundial. Moria le permitió establecer su propia organización de inteligencia, Apsalón, que puede entrar y salir de cualquier situación de forma sigilosa y libre, y aquellos zombies que pueden fingir estar muertos en cualquier momento tienen una fuerte ventaja en el espionaje de inteligencia. Después de familiarizarse con las rutinas, Moria se preparará para comenzar su propio periódico. El hermano Ming sabe que el carrete de pesca maestro puede guiar los pensamientos de la gente. La mayoría de la gente es estúpida. Tan pronto como salió este número del periódico, el gusano telefónico del cuartel general de la Marina explotó. El tío Daube es tu confidente, y tú lo detuviste con una sola mano. Será mejor que nos des una explicación de qué diablos está pasando. Alguien debe ser responsable de este asunto y Daube debe morir. Aunque puedo comprender tus sentimientos, has hecho demasiado esta vez. ¿Dónde pones las caras del cuartel general naval y del gobierno mundial? El gobierno mundial no es sólo el departamento del cuartel general naval. Muchos funcionarios de alto nivel llaman constantemente a condenar a Sengoku. Obviamente, todos piensan que esta acción es la venganza de Sengoku. Puede que la relación entre Daube y Sengoku no sea conocida por los forasteros, pero todos dentro de Marina la conocen bien. Además, las orientaciones del periódico son demasiado contundentes y casi todo el mundo piensa lo mismo. Basta. He enviado a la gente a salir. Pero esto es completamente diferente de la orden que di. Y Daube ha desaparecido. Sengoku, que había estado contestando el teléfono todo el día y aceptando la condena, finalmente no pudo evitarlo más e inmediatamente rugió enojado, arrojó todos los dispositivos telefónicos, se encerró en la habitación y estaba listo para calmarse. El enfrentamiento anterior entre Sengoku y Minge no tuvo pérdidas sustanciales, pero esta vez Sengoku perdió a un confidente. Sabe muy bien que esta es una trampa de Minge, y Daube, que ha desaparecido, puede haber sido horrible. Como general ingenioso, como mariscal de Marina, Sengoku finalmente se calmó, pensando tranquilamente, ordenando sus pensamientos, su hermano Ming lo había llevado de la nariz durante demasiado tiempo. Reúna a tres almirantes de la Marina y dieciséis vicealmirantes de la Marina para una reunión de emergencia de la Marina. Organice un encuentro entre el científico Vegapunk y yo. Con el objetivo de ayudar a la construcción de trenes marítimos, se añadió la base marina del Nuevo Mundo. Ayúdame a conectar a Vergo solo. Después de una noche de pensar, cuando Sengoku salió de la oficina al día siguiente, su temperamento se volvió aún más frío, como si fuera una máquina sin pensar. Cuando salió, Sengoku dio varias instrucciones seguidas. Tras perder el dolor de un confidente, Sengoku decidió hacer sonar la trompeta del contraataque. Si el hermano Ming quiere jugar, jugará con el hermano Ming. Oye, Sengoku es realmente demasiado. Incluso si lo traicionó, lo castigaron durante siete años de todos modos. Lo mató si dijo que lo habían matado, y también destruyó toda la ciudad. Fue realmente poco comprensivo. En King's Age de Dressrosa, Ming-G dejó caer el último periódico sobre la mesa y le dijo a Califa, que vestía un traje de secretaria negro detrás de él. El cuartel general de la marina no parece tan justo como la gente piensa. Califa se empujó las gafas y dijo desde el fondo de su corazón. Pero, de nuevo, ¿cómo se reveló su posición? Mi acuerdo secreto se descubrió tan rápidamente. El hermano Ming sonrió, miró a Califa y se quejó para sí mismo. Esta mirada del hermano Ming inmediatamente hizo temblar el corazón de Califa, pero en la superficie, ella fingió que no pasó nada. Cuando vio los titulares en el periódico, se preocupó un poco. No esperaba que después de proporcionar la información, Sengoku usaría medios tan feroces para tomar represalias contra el oficial de enlace, por lo que Califa estaba en peligro de ser expuesta. Justo cuando Califa no sabía cómo responder, Ming continuó con una sonrisa. Ve a ver al capitán del barco que te pedí que organizaras la última vez. Califa asintió y salió de inmediato. No fue hasta que se fue que se dio cuenta de que su espalda estaba completamente cubierta de sudor frío. Prepárate para empezar. Joven maestro, este es el progreso relevante de varios trenes marítimos. Disponemos de todos los materiales, pero el mayor problema al que nos enfrentamos ahora es que hay escasez de mano de obra. La limpieza de estos sea kings es más difícil de lo imaginado, según Gellinger. Una persona progresa muy lentamente. Cuando Califa llegó a Ming con la última información, Ming no sabía quién estaba hablando por teléfono, pero obviamente algo que Califa no sabía estaba por comenzar. Aunque Califa quería preguntar, se contuvo. La tormenta aún no había pasado, por lo que Califa no se apresuró a hablar. Pasará mucho tiempo en cubierta y el secreto se puede descubrir lentamente. Seguid reclutando gente. Ya sean jóvenes con potencial o piratas excelentes, siempre que tengan habilidades especiales, son necesarios. La construcción es lo mejor. Cuando Califa le entregó el informe de los problemas que enfrentaba la familia Don Quixote en ese momento, Ming en a lo deyó y se dirigió directamente a Califa. Recientemente, la familia Don Quixote ha crecido demasiado rápido y la escasez de mano de obra es inevitable. Sí. Esta es la información del capitán anterior, que desapareció después de que regresó del oficial de enlace. Después de que el hermano Ming terminó de hablar, Califa le contó lo que el hermano Ming le pidió que hiciera ayer. La emoción del momento en que se filtró la información del oficial de enlace hizo que Califa pasara sin problemas, y no sé si Califa tuvo suerte. El capitán que estaba a cargo de navegar esa noche desapareció al día siguiente. No importa cómo lo descubran, el destino de traicionar a la familia Don Quixote no es sencillo. Sí. Dober, ¿estás buscando a este tipo? El hermano Ming asintió con la cabeza hacia Califa, aunque mostró una sonrisa temblorosa que hizo que Califa se estremeciera, Califa solo respondió cuando la puerta de la habitación donde estaba el hermano Ming fue golpeada, Torrepol de repente tomó su señal. Una sonrisa repugnante apareció, arrastrando a una persona detrás de él, las pupilas de Califa se encogieron de repente, y resultó ser el capitán que Ming estaba buscando. Califa estaba inexplicablemente nerviosa, porque sabía muy bien que no fue el capitán quien traicionó a Ming, sino ella. Una vez que el capitán lo negara, entonces Ming volvería de dudar de ella. Joven maestro. Por favor déjame ir. Estuve confundido por un tiempo. Esa persona me dio mucho dinero en ese momento. Dijo que quería comprar coordenadas, pero no dijo quién era. No esperaba que fuera un marine. Obtuve una parte del dinero. Es inútil. Se lo he dado todo a la familia. Cuando Califa miró al capitán con mirada asesina, no esperaba que el capitán se arrodillara directamente en el suelo, moqueando su cabeza y rogando misericordia con lágrimas. Califa quedó atónita, el capitán realmente traicionó a la familia Don Quixote. No es una cuestión de dinero. No importa cuáles sean tus razones, es un hecho que traicionaste a la familia. Has estado en la familia Don Quixote durante mucho tiempo. Entonces deberías saber el destino de traicionar a la familia. El hermano Ming miró al capitán, le sonrió y luego hizo un gesto con la mano. Le indicó a Torrepol que lo derribara. Joven maestro, por favor déjame ir. No me atrevo más. En cuanto el capitán escuchó lo que dijo Ming sobre el final, todo su cuerpo tembló de repente. Si no hay penalti, entonces no hay necesidad de confundir. Inmediatamente el capitán se liberó de los grilletes de Torrepol, y se inclinó desesperadamente, nunca esperó que las coordenadas que vendió tendrían tal importancia. Torrepol, acaba con él, Califa te seguirá y aprenderá, y podrás usarlo más tarde. El hermano Ming ignoró al capitán, su teléfono sonó nuevamente y con severidad, inmediatamente volvió a agitar la mano y ordenó a Califa. Califa sabe muy bien que Ming planea distraerla, pero aún está un poco consciente. Siguiendo a Torrepol, realmente quiere ver cuán aterrador es el castigo de la familia Don Quixote. Padre, te veré la próxima vez, para que descanses bien. El sótano de la familia Don Quixote es un pasaje largo y angosto con dos filas de celdas a ambos lados. En la parte más profunda del pasaje, la puerta de una celda está hecha especialmente, hecha de piedra marina y otras aleaciones. Es sólo un mortal común y corriente. Cero, buscando flores cero. Cuando Califa entró en el sótano detrás de Torrepol, la celda del lado más interior del pasillo se abrió de golpe. En una celda sencilla, algunos delgados reyes de Lico estaban sentados en una silla con desesperación. Visítalo de nuevo, recuerda quién eres ahora. De allí salió Violet con un vestido de flores violetas, y Torrepol inmediatamente se burló de ella. Violet parecía no haber escuchado las palabras de Torrepol. Tenía los ojos un poco rojos y pasó junto a él. Califa miró a Violet con extrañeza. La relación entre los dos obviamente no era tan armoniosa. Violet también la miró, y de inmediato las dos pasaron de largo. El rostro de Califa cambió ligeramente, pero en poco tiempo se recuperó, y había una nota extra en su mano. ¿Es ese el grupo especial de la familia, Violet? ¿Cómo pudo salir de la celda más recóndita? No fue hasta que Violet se fue que Califa le preguntó a Torrepol con curiosidad. Oye, ella es una garantía importante para garantizar que Dresrosa esté siempre a salvo. Es como una persona transparente ante cualquiera, y tiene clarividencia. La persona que está dentro es su padre, el anterior rey de Dresrosa, el rey Lico. Torrepol se burló, antes de contarle a Califa sobre la habilidad de Violet y quién estaba retenido en la celda más interna. Entonces ella es la hija del ex-rey. ¿Cómo podría? Califa se quedó atónito. Inesperadamente, la hija del ex-rey en realidad trabajaría bajo las manos del enemigo. Así es, para permitirle hacer su trabajo con tranquilidad, Minge salvó la vida del rey Lico. Según la explicación de Torrepol, Carly le hizo saber de repente a Famine algunas de las acciones de Violet hace un momento. Obviamente Violet ha descubierto su identidad y quiere buscar cooperación. Más. Hay algo que me pediste que reuniera aquí. Era de noche en un rincón vacío del palacio, Califa preguntó indiferentemente a Violet en la oscuridad. En la nota que le dio Violet en el pasillo de la celda, solo estaba escrito la hora y el lugar de la reunión, y no decía nada más, por lo que Califa solo podía venir aquí para la cita. Puedo ayudarte a derrotar a la familia Don Quixote, pero debes ayudarme a rescatar a mi padre. Violet no tenía a Cali ni la ley de las tonterías, y le hizo su pedido directamente a Califa. Como Califa adivinó, Violet había descubierto su identidad, para buscar la cooperación del gobierno y poder rescatar a su padre. No entiendo de qué estás hablando. 5-3 Aunque Califa comprendía la actitud de Violet, ella seguía fingiendo no saber nada. Califa estaba esperando, esperando a que los demás confirmaran que esto no era una trampa. En realidad, no necesitas esperar a que tu compañero revise tu entorno. Esto no es una trampa. Ya deberías haber oído hablar de mi habilidad. Ya he demostrado mi sinceridad sin informarte a Don Flamingo. Es solo que Violet negó con la cabeza hacia Califa primero. Sus ojos han visto a las tres personas alrededor de Luchi, Kaku y Blueno que están buscando emboscadas, pero no hay ninguna emboscada alrededor, Violet está realmente sola esta vez. Ven con Califa. No necesitamos un ayudante, tal vez sea una mejor opción matarte a ti que conoces el secreto. Tan pronto como la voz de Violet cayó, Luchi, que había entrado en la forma de un gato, una fruta y un leopardo, apareció directamente detrás de ella, y las garras afiladas estrangularon directamente su garganta y dijo en un tono frío. ¿Tú eres su líder? ¿Crees que vine a morir casualmente? Si no me presento mañana a esta hora, entonces una carta sobre ustedes cuatro aparecerá en las manos de Don Flamingo, como familia Don Quixote incluso si huyen, los atraparán. Deberíais haber visto la actitud de la familia Don Quixote ante las deserciones hoy. Violet estaba más tranquilo de lo esperado. Miró hacia atrás y Rob Luchi, el jugador más fuerte del CP9, le sonrió de inmediato. Antes de venir, Violet había estado completamente preparada. Ya no es la niña que no entendía nada en ese momento, pero se dejaría una salida a todo lo que hiciera. Después de sacar su mano de atrás, Violet volvió su mirada hacia Califa. Aquellos que no han visto el castigo de la familia Don Quixote no conocerán el horror, pero Califa lo ha visto hoy. El capitán ejecutado por el propio Torrepol no paraba de llorar. Le abrieron la piel y la llenaron de mercurio. Seleccionado, las fibras de carne y sangre también fueron cortadas un poco. En este proceso, Torrepol fue como un artista, con cautela, hasta que se convirtió por completo en una persona deshecho inamovible, todavía estaba vivo y preparado. Bienvenido al nuevo castigo al día siguiente. Según Ouyon Torrepol, no se puede jugar con todos los juguetes a la vez y la resistencia del cuerpo humano tiene un límite. Es necesario que descanse una noche y se relaje antes de poder superar el castigo del día siguiente. Califa no tiene que ir a Ming y Gemayana, pero tiene que esperar la ejecución de Torrepol en la celda. Aunque el castigo por un día es cruel, Califa, Luqui y los demás han sido entrenados profesionalmente, y el proceso de practicar los seis estilos marinos en realidad no es diferente del castigo. Entonces, el poder amenazante de Violet no es tan bueno como se imaginaba, pero Violet la siguiente oración silenció a todos. Lo más importante es que vuestra misión fracasará por ello. Creo que, dado que el gobierno mundial os ha enviado a unos cuantos, significa que sois los mejores espías. La misión acaba de empezar y tenéis que huir. Para un espía profesional, esto es realmente triste. Para el CP9, que ha sido entrenado como espía toda su vida, todas son cartas de triunfo. Para ellos, es posible que sólo puedan realizar una misión de espionaje en su carrera. Una vez que la misión actual falla, continuarán durante mucho tiempo. Estuvo refrigerado por un periodo de tiempo y continuó con un entrenamiento aburrido, y continuó hasta que la familia Don Quixote estuvo débil antes de ser reactivado. Y este periodo de tiempo, nadie sabe cuánto durará, esto no es lo que quieren ver. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Califa y Luqui se miraron y luego le preguntaron a Violet. Cuando tomé la iniciativa de contactarte, ya traicioné a la familia Don Quixote, y él no me dejará ir. Y durante más de un año, espero matarlo con mis propias manos todos los días. Tomó posesión de la mía por la fuerza. El cuerpo robó el reino de mi padre y arruinó mi vida. Quiero que pague. Una discreta sonrisa apareció en la comisura de los labios de Violet. Sabía que lo había logrado, pero aún así, sorbió oscamente a Califa, con una expresión extremadamente horrible. Entonces, ¿qué puedes hacer por nosotros? Califa asintió con la cabeza hacia Luqui, que era básicamente la misma que la información que había recopilado, Luqui inmediatamente le preguntó a Violet. Uno, cero. La familia Don Quixote no tiene secretos para mí. Si quieres alguna información, puedo conseguirla para ti. Violet sonrió con confianza, e inmediatamente mostró sus habilidades a todos, mirando la fruta como incomparable en la obtención de información, razón por la cual el hermano Ming la quería. Las habilidades de actuación son buenas y cualquiera puede ser una espía profesional. Mientras Califa estaba negociando con Violet, Ming estaba sentado en el trono de la línea a través del gusano del teléfono de vídeo, observando su actuación, y poco después el gusano se conectó al teléfono de Torrepol. Según lo que le prometí, fui a elevar la celda y la comida del rey Lico al siguiente nivel. Era cierto que lo mantuve en primer lugar. La transacción entre Violet y CP9 se desarrolló sin problemas. CP9 no sabía el motivo y no le pidió directamente a Violet los planos de diseño de Plutón. En cambio, llegó a un acuerdo con Violet con el pretexto de pedirle información. El CP9 le prometió a Violet que, siempre que completaran su misión, la ayudarían a rescatar al rey Lico. Joven maestro, no entiendo por qué ha visto claramente sus identidades y todavía quiere conservarlas. Después de terminar la transacción con CP9, Violet regresó a su habitación, y Ming ya la estaba esperando. Violet miró al hermano Ming con cara de desconcierto. Aunque descubrió que Califa y otros tenían problemas al principio, no se lo informó al hermano Ming. Le revelaron su identidad y le pidieron que tomara la iniciativa de establecer contacto con Califa y otros y concluir una transacción. A cambio, Ming les daría suficientes beneficios al rey Lico y a Rebeca. Ella no sabía nada al respecto y era una Violet culpable. En condiciones tan favorables, naturalmente sabía exactamente cómo elegir. Aunque el asunto ya estaba resuelto, Violet no podía entender cuál era el plan de Ming. Si la cambiaba, después de descubrir que un espía del gobierno mundial se había infiltrado, definitivamente lo limpiaría lo antes posible. En lugar de tratar con ellos, el hermano Ming se pidió a sí mismo proporcionarles información, lo que dejó a Violet extremadamente confundida. Hay muchas razones. A través de estos tipos, la gente en el cuartel General Naval puede caer más dolorosamente, y por si acaso, en caso de que haya pilares ocultos que no conozco, y para construir un tren marítimo, necesito algunos buenos. El capataz, Luqui y Kakuko son todos grandes trabajadores. Por supuesto, espero con ansias la expresión de sorpresa cuando Califa sepa la verdad. El hermano Ming sonrió. Hay muchos beneficios en mantener a la gente en el gobierno mundial. Incluso para el hermano Ming, esto solo es bueno. Pero al final de cuentas, lo que quiere el hermano Ming es que Califa sea conquistada por ella y descubra la verdad. Sí, increíble esa expresión. El hermano Ming no había sentido este tipo de alegría en su corazón durante mucho tiempo en el último año. Bien, hay un punto más, que es ponerte a prueba, para ver si puedes hacer un show falso. Las esquinas de los ojos de Violet se crisparon y no había nada que decir sobre los malos pasatiempos de Ming He, pero cuando Violet se quejaba en su corazón, Ming He de repente le sonrió. Violet lo miró con enojo por un momento. Antes de eso, ella tenía este plan. Sabía que el hermano Ming estaba jugando con fuego. Pero no esperaba que el hermano Ming se diera cuenta directamente de esto. Violet inmediatamente señaló al hermano Ming con una mirada agraviada. Ha pasado tanto tiempo, el joven maestro todavía no me cree. Mi cuerpo y mi mente ahora son tuyos. Al mismo tiempo, Violet también tomó la iniciativa de caminar hacia el hermano Ming. Como el año pasado, se levantó lentamente la ropa y mostró su postura orgullosa. El cuerpo existe, pero la mente no. Aunque no tengo la misma capacidad para leer la mente que tú, puedo ver a través de tu corazón. Al hermano Ming le gustó mucho la sensación de acercarse a Violet. Aunque movió el dedo índice, fue una lástima que todavía se burlara de Violet. El hermano Ming sabe muy bien que la criatura más peligrosa del mundo es una mujer. Cuando se enamora de alguien, se vuelve loco, pero cuando odia a alguien, se vuelve aún más loco. Aunque Violet tuvo un buen desempeño este año, Ming sabía muy bien que la Violet actual sigue siendo la Violet original, pero ha aprendido a disfrazar sus emociones. Violet no sabía cómo levantarlo debido a las palabras del hermano Ming. Durante mucho tiempo, Violet se preguntaba quién era la persona capaz de mirar fijamente la fruta y por qué la información del hermano Ming podía ser conocida antes que ella en todo momento. Incluso podía ver a través de los verdaderos pensamientos de las personas. Esto hizo que el miedo de Violet hacia el hermano Ming aumentara gradualmente y casi se quedaba sin aliento. La dieta y el entorno de vida del rey Liku se han mejorado a varios niveles debido a su excelente desempeño, y Rebeca también ha comenzado a recibir una buena educación. No me importa lo que pienses ahora, pero incluso por los dos, debes trabajar duro. La próxima vez que realices un servicio meritorio, habrá una sirvienta junto al rey Liku. Es muy triste que no haya nadie que cuide al ex-rey. Rebeca también tendrá un sueño gracias a ti. Vestido. Gracias joven maestro. El hermano Ming estaba muy satisfecho con el pánico en el rostro de Violet, e inmediatamente sonrió y le contó sobre su recompensa esta vez. Los beneficios de vida del rey Liku han mejorado, y la noticia de 533 de que Rebeca recibió educación formal de repente hizo que Violet se sintiera relajada. Las únicas personas que todavía apoyan a Violet para vivir son el rey Liku y Rebeca. Pueden vivir bien, es Violet. El mayor deseo. Está bien, no pierdas el tiempo, se acabó en la primera mitad de la noche, así que tendrás que recuperarlo en la segunda mitad de la noche. El hermano Ming hizo un gesto con la mano hacia Violet, quien le estaba agradeciendo. El hermano Ming había esperado lo suficiente y ahora se le había acabado la paciencia. Violet sonrió inmediatamente, se desnudó nuevamente y se sentó nuevamente sobre el hermano Ming. Dober, lo siento, pero el capitán se suicidó porque no lo controló por un tiempo. Pero en ese momento, un gusano telefónico sonó de vez en cuando, y tan pronto como se conectó el teléfono, Torrepol murmuró a Ming con pesar. Si tiene suerte, encontrará a alguien al azar que lo ponga a prueba. No esperaba que realmente vendiera la información, y merece llevar la olla negra para Califa y no volver a luchar antes del amanecer. El hermano Ming sonrió. El capitán en realidad era sólo un fantasma para los muertos. La persona que le pagó para comprarlo fue arreglada por el hermano Ming, sólo para arreglar un hijo abandonado para que Carly relajara su vigilancia. ¿Es Violet creíble? Cuando Ming y Violet fueron a la guerra, Califa y Lucky se estaban comunicando información. El instinto de la mujer le dijo a Califa que Violet no parecía ser tan confiable como parecía. Mi instinto de bestia me dice que lo que ella dijo es cierto. No puede fingir el odio sincero de Don Quijote. Aunque la expresión sea fingidora, el pulso no engañará. Lucky entrecerró los ojos. La razón por la que sujetaba el cuello de Violet a corta distancia era, por un lado, para amenazarla y, por otro, para percibir su pulso. La mirada y el pulso de Violet le decían claramente a Lucky que su aversión por la familia Don Quijote venía de corazón. ¿Por qué no pedirle simplemente los dibujos de diseño de Plutón? Lucky dio una respuesta afirmativa, pero Califa está aún más desconcertada. Dado que Violet es confiable, ¿por qué no pides directamente el dibujo de diseño de Plutón? Siempre que obtengas el dibujo de diseño de Plutón, entonces su tarea esta vez estará completa. Antes de contactar a Mingé, Califa no sentía lo difícil que era esta tarea, pero después de sólo unos días de comenzar a trabajar, Califa descubrió que Mingé era mucho más aterrador de lo que pensaba. Cada sonrisa y cada mirada de Mingé parecían contener algún tipo de información, lo que hizo que Califa sintiera miedo. Y desde que el capitán que traicionó a la familia fue capturado, Califa sintió una extraña sensación en su corazón, como si se hubiera convertido en ella misma caminando en la oscuridad, y frente a ella había una bestia que elegía a alguien para comer. Y esa bestia no es otra persona, es el hermano Ming. Entonces Califa ahora está ansiosa por completar la tarea e irse. Aunque ella odia realmente a Don Quijote, eso no significa que tengamos que confiar completamente en ella al principio. Primero hay que probar la verdad de la información antes de hablar, y los dibujos de diseño de Plutón no son tan fáciles de conseguir. Lucky miró a Califa, e incluso después de explicarlo, pudo sentir claramente que el estado de Califa parecía estar mal. Entonces, ¿qué información queremos? Cacu, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente habló y formuló una pregunta crucial. ¿No le confió el mariscal Sengoku los planos de construcción del tren marítimo CP9? Resulta que el plano de construcción del tren marítimo proviene del plano de diseño de Plutón. Tal vez encontremos el dibujo de diseño del tren marítimo, y la persona que diseñó el tren marítimo, podemos encontrar el dibujo de diseño de Plutón. Lucky se burló. Ya había descubierto cómo seguir. De repente, Lucky pensó en Frankie, quien diseñó el tren marítimo que Don Quijote había anunciado. Si realmente es Frankie, entonces Frankie ya está tomando café en la sede del CP9, pero ya lo han investigado, no es el tren marítimo construido por Frankie en absoluto. Frankie no tiene ese tiempo en absoluto. Entonces, Cacu y Lucky se unieron al equipo de construcción del tren marítimo. Queriendo encontrar a la persona que diseñó el tren marítimo, sucedió que el cuartel general naval no sabía por qué querían obtener el plano de diseño del tren marítimo, por lo que lo siguieron. Todo lo que tienes que hacer es conseguir primero el dibujo de diseño del tren marítimo y, por cierto, ver si puedes encontrar información sobre el dibujo de diseño de Plutón. Ven conmigo a conocer a alguien muy importante para nosotros, recuerda no sorprenderte demasiado. Debido a la muerte del viejo capitán, Califa ya no tuvo que ir a la celda. Al día siguiente, fue convocado por Min y entró en el subsuelo del palacio. Cuando Califa siguió a Min para entrar a la habitación secreta debajo del palacio, fue una gran sorpresa. El espacio aquí es extraordinariamente grande y el sol es muy bueno. Las cuatro paredes están llenas del gráfico completo. Si lo identificas con cuidado, con Dressrosa como centro, varios países circundantes están en este gráfico. En el centro de la habitación secreta hay una mesa cuadrada de gran tamaño. Varias personas mayores están dibujando algo en los dibujos. Un Murlock con un cuerpo extraordinariamente grande mira tristemente, aturdido, el gráfico que tiene en la mano. Señor Tom, ¿va bien el trabajo? Min-G saludó al señor Tom con una mirada triste, pero Califa se quedó atónita. Ella conocía al Murlock que tenía delante. Pero era lógico que el Murlock estuviera muerto. No va nada bien. Hay demasiada gente mirándote últimamente. No puedo salir de aquí, y mucho menos inspeccionar la zona marítima y diseñar la ruta del tren marítimo. Las cartas náuticas que han examinado tus navegantes están muy equivocadas. Es realmente inaceptable. Cuando Tom vio al hermano Min, inmediatamente lo miró fijamente. Después de que Tom pudo disfrazarse antes, salió a inspeccionar el mapa náutico y luego diseñó el tren marítimo. Hablando de ojos, la población flotante de Dressrosa ha aumentado drásticamente y el área circundante de King Saints está ocupada por agentes secretos de todo el mundo. Tom, que estaba muerto, no se atrevía a salir por miedo a que lo reconociera ni abandonara. Todo se reduce a no poder salir. Lo más inaceptable para Tom es que los mapas que examina el navegante de Ming son diferentes. Los mapas son inexactos, lo que hace que Tom no pueda trabajar en absoluto. Para los pedidos de varios reinos, puedes dejarlo así. Esta es la carta náutica entre la línea roja y la ciudad de las Siete Aguas, que fue examinada por la propia abuela Coco Lopo. No hay absolutamente ningún problema. El tren marítimo de la ciudad de las Siete Aguas se puede trazar primero. El hermano Ming se rió, Liaoao, rió, el problema del navegante está fuera de su control, pero según el tiempo, solo hay un navegante genio que pronto se unirá a la familia Don Quixote. Ming le entregó a Tom una gran pila de mapas que acababa de entregar el propio acorazado de Frankie. Se pueden remolcar los pedidos para esos reinos, pero primero se debe establecer el tren marítimo que pasa por la línea roja. Coco Lopo, que también es Murlock y excelente navegante, se hizo cargo personalmente del estudio de este tren marítimo. Coco Lopo ya había entrado en el nuevo mundo y comenzó a buscar una ruta desde la línea roja hasta Dressrosa. Es un buen viejo, déjamelo a mí. Tom tomó el dibujo y de repente apareció una sonrisa radiante. Inmediatamente recuperó su vitalidad y comenzó a colocar las vías del tren marítimo. ¿Por qué aparece aquí el señor Tom? ¿No murió en Enies Lobby? Después de conectarse con Tom, el hermano Ming tomó a Khalifa y abandonó la habitación secreta. Después de salir de la habitación secreta, Khalifa inmediatamente miró al hermano Ming con opiniones diferentes. Aunque el hermano Ming había enfatizado varias veces que no podía hacer preguntas, ella todavía lo toleraba. No puedo evitar preguntar. Cuando lo vi en el mar, sólo tenía un suspiro. Este es un secreto familiar. No lo dejes salir. Ni siquiera los cuadros dentro de la familia pueden mencionarlo a voluntad. Serás responsable de las necesidades del señor Tom en el futuro. ¿Entiendes el cuadro y la información de la empresa? Lo que sorprendió aún más a Khalifa fue que Ming realmente respondió su pregunta esta vez y la dejó responsable del futuro acoplamiento con Tom. Sí, joven maestro. Su tarea es encontrar el diseño de Plutón, y el diseño de Plutón está en el cuerpo de Tom. Ahora que encontraron a Tom, es equivalente a encontrar el diseño, lo que hace que Khalifa parezca ver la escena cuando completa la tarea. Al darse cuenta de que había descubierto una pieza importante de información, Khalifa soportó con fuerza la alegría en su corazón, asintió con la cabeza hacia el hermano Ming y lo siguió en silencio. Oye, hay un nuevo bar en el 533. Tiene muy buen aspecto. Entra a tomar algo. Mientras Khalifa pensaba en sus pensamientos, no se dio cuenta de que estaba caminando por un sendero familiar. De repente, Ming se detuvo y le dijo a Khalifa detrás de ella con interés. Como rey de este país, no debes beber durante el día. Khalifa se quedó atónita de inmediato. Ming hela llegó hasta la puerta del barrueno. El corazón de Khalifa se aceleró de repente. El bar de Blueno no tenía fines de lucro, sino que era una estación de inteligencia del CP9, por lo que no estaba abierto de forma próspera. La ubicación, esta carretera sólo conduce al puerto más próspero de Dresrosa, porque el hermano Ming pasó por aquí. ¿Encontró algo? Aunque el corazón de Khalifa no estaba tranquilo, se bajó las gafas con calma y formuló sugerencias de forma muy formal. No importaba si se trataba de una coincidencia o si Ming realmente había descubierto algo, no quería que Ming entrara al barrueno. Si tú no lo cuentas, yo no lo cuento, ¿quién lo sabrá? El hermano Ming obviamente no tenía la intención de escuchar a Carly, por lo que le sonrió inexplicablemente y entró al bar por su cuenta. Bienvenido a Blueno bar, ¿qué necesito pedir? Obviamente Blueno no esperaba que Ming-G viniera con Khalifa, y después de un breve momento de sorpresa, inmediatamente les preguntó a los dos. ¿Un cóctel, está bien que un camarero lo tome? Prueba su cóctel para descubrirlo. Ming-G se sentó en el mostrador con familiaridad y, después de pedir un cóctel, le sonrió a Khalifa detrás de él. Blueno es claramente profesional y, por el momento, no se presta atención al sabor de sus cócteles, pero la técnica es de primera. En un abrir y cerrar de ojos, un vaso de cócteles coloridos se coloca frente a Ming. Sí, ¿te gustaría tomar algo también? Ming levantó la copa de vino y bebió ligeramente, luego levantó la copa de vino y le sonrió a Khalifa. Nada, estoy en horario de trabajo. Khalifa rechazó la propuesta de Ming-G sin dudarlo. Si no bebes, en realidad a tu vida le faltan muchas cosas bonitas, ¡vamos! Ming-G dejó la copa de vino y suspiró de inmediato. Al momento siguiente, dejó la copa de vino sin previo aviso, se dio la vuelta y salió del bar, dejando solo a Blueno Khalifa con una mirada perpleja. Ming-G, que salió del bar, se dirigió directamente a la terminal portuaria. A medida que la población flotante de Dresrosa aumentó drásticamente, comenzaron a construirse nuevos puertos grandes, y a Eva Rosa también comenzó a construir su propio muelle. Desde el muelle, los recién reclutados la mayoría de los artesanos trabajan aquí, y aquellos que se desempeñan bien serán promovidos y se les dará prioridad para unirse a la construcción de trenes marítimos. El recién llegado ahora es realmente bueno, el de nariz larga de allí, el que tiene palomas en los hombros y el capataz que los hizo, su fuerza es obviamente más fuerte que los demás. De pie en un lugar alto, Ming-G miró con condescendencia a los artesanos que estaban trabajando. De repente, Ming-G señaló a Khalifa detrás de él y señaló a varias personas que, a primera vista, eran más activas y capaces. Sí. Lo que sorprendió a Khalifa fue que la nariz larga y las palomas en los hombros que Ming-G señaló primero no eran de otra persona, resultó ser Kaku y Luchi. Recordando el comportamiento de Ming-G durante todo el día de hoy, los cuatro espías del CP-9 que acechaban a Dresrosa fueron desenterrados por él de una vez. Khalifa se sintió extremadamente mal en su corazón, pero no dijo nada y ordenó. Asintiendo con la cabeza, registró a las pocas personas designadas por Ming-G. No sé si es por el cóctel de ahora. Tengo un poco de sueño hoy, así que vamos aquí primero y sígueme a la oficina a recoger algunas cosas. Olvidé pasarle algunas cosas al señor Tom antes. Puedes llevármelas tú. Justo cuando el corazón de Khalifa se aceleraba, Ming-G de repente le habló a Khalifa, se giró y caminó hacia Kineirs. Khalifa asintió al oírlo y siguió a Ming-G. Ahora, toda la información y la inteligencia relacionada con el señor Tom la dejaban particularmente impresionada. Cuando el hermano Ming regresó al Palacio de las Tierras Altas del Rey, lo que dejó perplejo a Khalifa fue que no había ningún guardia en el camino. Cuando se cerró la puerta de la oficina de Ming-G, Khalifa de repente sintió que la atmósfera no parecía la adecuada. Joven maestro, ¿qué estás haciendo? Efectivamente, después de que la puerta se cerró con fuerza, Ming-G dijo de repente que Khalifa fue atraída hacia sus brazos y se deslizó directamente hacia el traje de secretaria de Khalifa con su mano. De repente, Khalifa exclamó. Está bien, solo quiero jugar un pequeño juego entre el jefe y la secretaria contigo. Con una mirada juguetona en su rostro, Ming-G le dijo a Khalifa lo que quería hacer. La rey de Ming había sido arrojada y era hora de cerrarla. Joven maestro. Estás borracho. Khalifa luchó de inmediato, pero descubrió que la fuerza que había desarrollado a lo largo de los años no podía liberarse del abrazo del hermano Ming. ¿Entonces quieres resistirte? ¿Torrepol no te dijo que esa es también una de las obligaciones que debo cumplir como secretaria? De todos modos, tu fuerza es mucho más fuerte que la información. La lucha de Khalifa se volvió cada vez más feroz, e incluso comenzó a utilizar el prototipo de los movimientos de marines y existiles. Obviamente, su corazón estaba extremadamente asustado. El arco de la boca de Ming era esquivo, abrazó a Khalifa por detrás y le susurró al oído. Joven maestro. Por favor, suéltelo. La burla del hermano Ming inmediatamente puso a Khalifa muy nervioso. ¿Pero cómo podría ser posible resistir el poder de Ming con el poder de la gente común? Casi instantáneamente, Khalifa se debilitó y resistió. Si te dejo ir, entonces perderás el puesto de secretario, y luego serás encerrado en una celda, torturado lentamente hasta la muerte, peor que la muerte del capitán que has visto antes, porque sabes demasiados secretos. ¿Muerte o seguirás siendo mi libro secreto? El indefenso Khalifa sólo pudo usar una exclamación para despertar la conciencia de Ming en este momento, pero Ming ya había perdido la conciencia, y Ming amenazó aún más a Khalifa. Ante Khalifa parecía haber dos caminos a seguir, pero en realidad sólo había uno. Joven maestro. Yo, Khalifa no le teme a la muerte. La muerte es el mejor destino para ella, pero no puede morir ahora. Acaba de entrar en contacto con el verdadero núcleo de la familia Don Quixote. Tom sigue vivo y está diseñando un tren marítimo para la familia Don Quixote. Y lo más importante es que Khalifa ni siquiera ha difundido la noticia todavía. Además, esta vez se ganó la confianza del hermano Ming y pudo relevar a Tom. Con esta oportunidad, la posibilidad de que obtenga los planos de diseño de Plutón de Tom se ha vuelto extremadamente alta, Khalifa no quiere dejar pasar una oportunidad tan buena. Entonces, inmediatamente, Khalifa es como una niña que ha sido maldecida, e inmediatamente incluso la pequeña resistencia se derrumba. Parece que has tomado una decisión. Tan pronto como el poder de Khalifa se debilitó, Ming se rió de inmediato. Khalifa ya había aceptado su destino, en realidad ya estaba mentalmente preparada para ese día, así que cerró los ojos y se preparó para soportar todo esto en silencio. Cero, buscando flores cero. Pero ella obviamente ignoró al hermano Ming. Khalifa. Desde que se unió al CP9, Khalifa tiene alta sensación de no poder controlar su cuerpo por primera vez. Ya que has tomado una decisión, ¿por qué no? No puedo esperar a que Khalifa se recupere, hermano Ming. Cuando el hermano Ming vio esta escena, las comisuras de su boca de repente se burlaron. Khalifa inconscientemente quería explicar que esto no era lo que había preparado para Ming. Es el único pasatiempo de Khalifa. Como espía, a menudo tiene que soportar mucha presión en su interior. El método de descompresión de Khalifa es recolectar y usar estos especiales. Ven a relajar su corazón, no esperaba que su pequeño secreto fuera expuesto directamente al hermano Ming. La explicación de Khalifa aún no ha terminado, hermano Ming. La hizo exclamar. Pede. ¿Sabes por qué no he actualizado desde anoche? Porque me hackearon la cuenta otra vez. No tenía dinero en mi cuenta, me robaron mi cuenta y también robaron la cuenta del autor. Ya lo tengo. Lo más gracioso es que el servicio de atención al cliente me pidió que recuperara mi cuenta por mí mismo. 10. Khalifa es una mujer, Naraku saltó al espacio abierto en el medio del castillo, caminó hacia el salón y miró cuidadosamente a su alrededor. Después de echar un vistazo, Naraku se dio cuenta de repente de que sus ojos movían sobre el hielo. Se sobresaltó y dijo en secreto. ¿Por qué, esta persona todavía está viva? Después de observarlo con atención durante un rato, se dio cuenta de que sus ojos efectivamente se movían y le preguntó. ¿Quién eres? ¿Por qué estás congelado aquí? La persona escuchó a Naruto hablarle, sus ojos se giraron rápidamente, luciendo ansioso, pero no había ningún sonido. Naraku supuso que su boca podría estar congelada y no podría hablar. Pensó por un momento. Señaló con el dedo la boca del hombre y una pila de corazones apareció y pronto había un agujero del tamaño de una taza de té en su boca. Después de un tiempo, el hombre se acostumbró y dijo. Una persona amable y benévola, por favor sálvame de aquí. Definitivamente te lo agradeceré mucho. ¿Quién eres y por qué estás congelado aquí? Preguntó Naraku nuevamente. El hombre dijo. Mi nombre es Kosgar, soy un mago 04, pero fui engañado por alguien aquí y me dejó fuera del frío con brujería, amable persona, por favor sácame. Eso es todo. Naraku asintió y dijo. Bueno, espera, te sacaré ahora. De esta manera, derritió inmediatamente todo el hielo que envolvía el cuerpo exterior de Kosgar con el corazón de la tierra, posiblemente porque había estado congelado durante demasiado tiempo y cayó al suelo cuando el hielo se derritió. Naraku rápidamente dio un paso adelante para ayudarlo y le preguntó. ¿Cómo estás? Kosgar dijo temblando. He tenido frío durante tanto tiempo que no siento todo mi cuerpo. ¿Puedes encontrar una manera de calentarme? Naraku dijo. No hay problema, encenderé un fuego para ti ahora. Después de hablar, le pidió a Kosgar que se sentara en silencio y luego encendió un fuego a su alrededor. La temperatura del fuego en el centro de la tierra era muy alta y el cuerpo de Kosgar pronto se recuperó. Nairo abrió el fuego y preguntó. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Kosgar movió su cuerpo y le dijo a Naraku. Hombre de buen corazón, gracias por salvarme. Por favor, déjame adorarte. Cuando habla, se arrodilla ante Nayoshi. Naraku rápidamente le extiende una mano y le dice. No es necesario, levántate rápido. Justo cuando la mano de Naraku estaba a punto de tocar la de Kosgar, una luz malvada brilló en los ojos de Kosgar, y su mano rápidamente agarró la mano de Naraku. Naraku sintió que algo andaba mal y su mano retrocedió rápidamente, y luego rápidamente retrocedió, pero Kosgar no se detuvo allí, su pie pisó como una flecha y disparó a Naraku. Naraku parpadeó y voló hacia la izquierda como un rayo de luz. Inesperadamente, en ese momento, esta figura apareció frente a él. De hecho, Kosgar apareció frente a él de la nada y le tendió la mano con una sonrisa feroz. El destello de la sangre. Exclamó Naruto en su corazón. Aunque Naraku estaba sorprendida en su corazón, sus movimientos no fueron lentos. Su figura pasó velozmente como una sombra, y volvió a pasar velozmente junto a los subordinados de Kosgar. Kosgar quizás no pensó que Naraku pudiera alejarse a una velocidad tan rápida, y no pudo evitar hacer un sonido de asombro. Naraku aprovechó la oportunidad, cruzó rápidamente el lado derecho del salón y preguntó enojado. ¿No eres un mago, sino un clan de sangre, quién eres? Kosgar sonrió y dijo. No puedo creer que seas tan inteligente. Sí, no soy un mago, sino un antepasado de la raza de sangre. ¿Qué, eres el antepasado del clan de sangre? Naraku se sorprendió. Shueir abrió los brazos y dijo con arrogancia. Sí, soy el antepasado de la raza de sangre, la persona más poderosa del mundo. Naraku no podía pensar que el tipo frente a él era el antepasado de la raza de sangre, y se sorprendió y no había hablado durante mucho tiempo. Una sonrisa sangrienta y retorcida. Hijo, así que me salvaste del hielo. Debería haberte agradecido, pero no he bebido sangre humana durante miles de años. Hoy soy libre de nuevo. Quiero celebrar, y tú eres mi mejor regalo de celebración, así que no me culpes, culpa a tu mala suerte, estás en la ruina aquí. De esta manera, estaba a punto de atacar a Naraku nuevamente. Naraku avanzó con su mano derecha y dijo. Espera un minuto, tengo algo que preguntarte. Shue se tomó una mano y dijo. Bueno, para poder verte salir, te daré una excepción, responderé una pregunta y recordaré que solo hay una pregunta. Naraku dijo. Ya que eres el antepasado de la raza de sangre, ¿cómo puedes estar congelado aquí? La sangre estaba rugubre y decía. Todo esto es culpa de la Santa Sede. No utilicé el agua de su pozo para atravesar el río, sino que, para establecer la majestad de la Santa Sede, exterminaron a mis hijos y nietos. Por supuesto, no pude quedarme de brazos cruzados, así que fui a la puerta y maté a la gente de la Santa Sede. Después de luchar con 72 discípulos de Dios durante tres días y matar a 69 personas, caí accidentalmente en la magia sagrada de los últimos tres. Luego corrí de regreso, pero tuve el presentimiento de que no aguantaría por mucho tiempo, así que dejé una botella de sangre para mis hijos y nietos, con la esperanza de que pudieran ganar mi fuerza y continuar luchando contra la Santa Sede, y luego vine aquí. Pronto fui congelado por el poder de la magia sagrada. Naraku finalmente comprendió que sus descendientes no debían haber descubierto el misterio de la pintura en la pared, por lo que pensaron que había desaparecido. Hija, ya te he contado todo lo que querías saber y ahora puedes morir con tranquilidad. La sangre fluyó rápidamente como una sombra. No muero tan fácilmente. A los ojos de Nalu, la esencia de la luz, el poder del espíritu de esencia verdadera, el poder de la sangre y el poder de la lucha por el cielo estallaron al mismo tiempo, y el poder de la violencia acompañó su asombroso rugido del cielo, como un pico de inundación galopando, corriendo hacia la sangre. Shue tal vez no esperaba que Naru tuviera un poder tan fuerte. Ella dijo oh, y luego sonrió. No puedo creer que tu sangre sea tan fuerte. Esto es mejor. Cuanto más fuerte sea la sangre para mí, más podrás ayudar. Cuando habló en 533, su mano derecha aplaudió el poder de Naraku, y destruyó el poder de Naraku con un bang, mientras su poder continuaba avanzando. Naraku se sorprendió y rápidamente lo esquivó, pero en el momento en que pasó rápidamente, Shue Suya le mostró el cepillo y lo abofeteó. Esta vez, no pudo moverse de nuevo, dio una palmada con una mano y golpeó la pared del pasillo. Shue fue muy rápida y voló mientras acariciaba a Nalgo. Sus manos se estiraron desde la pared y saltó hacia atrás, alejándose de Naraku. Ella abrazó su cuello con fuerza y lo fijó a la pared con un bang. Hijo, para agradecerte por salvarme, trenaré tu sangre lo antes posible, para que puedas morir sin dolor dijo sangre con una sonrisa negra. De esta manera abre la boca y muerde a Naraku. Nairobi sufrió un duro golpe bajo el ataque de Shue Sai, pero bajo el vigoroso efecto, inmediatamente recuperó su vitalidad. Cuando vio que la sangre lo inundaba, su corazón se enfureció. El pulso de Kiyou se estimuló de inmediato, su pie izquierdo se levantó y lo pateó hacia atrás tres pasos. Aprovechando esta oportunidad, Naraku voló tres metros contra la pared, para luego concentrar toda su fuerza en su puño, inclinándose sobre la cabeza del sangriento. Shue dejó escapar una risa extraña, su cuerpo brilló y Nairo había tratado con el clan de sangre muchas veces, y las habilidades secretas del clan de sangre también eran muy claras. Sabía que el clan de sangre debía estar detrás, así que tan pronto como el ataque cayó del caballo, inmediatamente saltó hacia adelante y luego respondió rápidamente. Pero para su sorpresa, no había nada detrás de él. Estoy muy satisfecho con tu desempeño, por lo que continuarás trabajando como mi secretaria. Este es el diseño original del tren marítimo que el señor Tom necesita. Si aún puedes ir, por favor entregaselo al señor Tom, pero este original es muy importante, así que asegúrate de conservarlo. El desempeño de Califa es bastante satisfactorio para Ming-G. Después de que Califa entendió lo que estaba en juego, le mostró todo el aprendizaje de su vida. Aunque esta es la primera vez que Califa usa el conocimiento de estas teorías, tal vez sea la razón del talento o la razón del dominio de Ming-G. Califa integró rápidamente esas habilidades y habilidades físicas, e incluso infirió de las otras, dejó que Ming-G probara las habilidades físicas profesionales de la marina, además de los seis estilos de la marina en la superficie. Resulta que existe una habilidad física tan especial. Después de que Ming-G expresó su satisfacción, le entregó a Califa un grueso diseño dibujado a mano. Carly estaba acostada sobre el escritorio débilmente con moco blanco por todo su cuerpo. Su cabello rubio estaba pegado en mechones por el sudor, y las medias negras también estaban cubiertas de moco semisolidificado. Sus nalgas estaban más cubiertas de huellas de palmas rojas. Califa no recuerda cuántas veces la han liberado. Sólo se sentía débil, como si su cuerpo estuviera vacío. Incluso cuando practicaba los seis estilos de marines, nunca se había sentido tan débil como ahora. Sí, joven maestro. Sin embargo, cuando Ming-G le arrojó el diseño del tren marítimo, Califa recuperó un poco de fuerza. Tomó el diseño y se puso de pie muy avergonzado, y salió de la oficina de Ming-G tambaleándose. El hermano Ming miró a Califa de espaldas de manera juguetona, y la sonrisa en la esquina de su boca hizo que la gente se estremeciera. Esta es una copia del diseño original del tren marítimo que conduce al reino de Prodence. Tom todavía está vivo. Fue rescatado por el payaso, por lo que la familia Don Quixote puede construir el tren marítimo. Unos días después, en el cuartel general naval, Spandane tomó el borrador del diseño del tren marítimo y se lo presentó al mariscal Sengoku. Este borrador de diseño es lo que quiere el mariscal Sengoku, y Spandane también será lo más importante. La inteligencia le dijo a Sengoku. Inesperadamente, Tom todavía está vivo. De esta manera queda todo explicado. No es coincidencia que el payaso apareciera en la ciudad de las Siete Aguas el día del juicio de Tom. Él fue a ver a Tom. Usted es personal de inteligencia CP9. Realmente capaz, no esperaba encontrar el dibujo de diseño del tren marítimo tan rápido. Sengoku frunció el ceño e inmediatamente reveló una sensación de tristeza. No es de extrañar que la familia Don Quixote sea capaz de construir trenes marítimos. Resulta que no es otra persona en absoluto, sino la única persona en este océano que puede hacer trenes marítimos que está ayudando a la familia Don Quixote hasta ahora. Al mismo tiempo, Sengoku recordó de repente el incidente de que Min había aparecido en la ciudad de las Siete Aguas el día del juicio de Tom. Resultó que Min había planeado esto durante mucho tiempo. Después de sentir el incidente del tren marítimo, Sengoku volvió a expresar su afirmación de las capacidades de inteligencia del CP9. Sengoku tardó solo una semana en solicitar el CP9. Inesperadamente, Spandane ya había colocado lo que quería en el suyo antes. Eso es. CP9 es el oficial de inteligencia de élite del gobierno mundial. Mariscal Sengoku, tengo una solicitud, por favor no haga nada contra la familia Don Quixote por el momento. Spandane hizo su petición después de alardear. No es necesario por el momento. Deja que tu gente siga dando tumbos. Sabemos muy poco sobre la familia Don Quixote. Necesitamos más información. Quiero saber los detalles, fuerza, edad, pasatiempos, etc. de cada grupo de la familia Don Quixote. Material. Sengoku miró a Spandane. Él sabía lo que significaba Spandane. Fue muy difícil instalar personal de inteligencia en la familia Don Quixote. Una vez, Sengoku instaló con éxito a un espía de alto rango en la familia Don Quixote. Después de obtener mucha información importante, perdió a este espía. Este espía es el hermano menor del payaso y el único hijo adoptivo de Sengoku Krasen. Han pasado casi cinco años desde la muerte de Krasen. En estos cinco años, Sengoku no sabía nada sobre la familia Don Quixote. Especialmente desde que Min tomó la posición de Shichibukai, toda la familia Don Quixote se ha vuelto aún más misteriosa. Y desarrollándose rápidamente, la conciencia de Sengoku sobre la familia Don Quixote actual es completamente desconocida, por lo que ahora quiere urgentemente saber información detallada sobre la familia Don Quixote para poder hacer un despliegue detallado y planes de respuesta específicos. No hay problema, no quiero que mi gente termine la misión tan pronto y exponga su identidad. Nuestro objetivo no es sólo un diseño de un tren marítimo. Spandane aceptó sin dudarlo. Spandane no quería terminar la misión de espionaje sólo por el diseño de un tren marítimo. Lo que quería era el diseño de Plutón. Tienes razón, entonces tomó este dibujo de diseño. Sengoku asintió, e incluso si se dio la vuelta y se fue con este dibujo de diseño, con este dibujo de diseño, Sengoku podría regresar al juego sobre la base del fracaso anterior. Dober. Ven a ver esto. El hermano Min disfrutaba del calor del sol cuando, de repente, Torrepol entró corriendo con un periódico y muy nervioso. El primer científico de marine, Vegapunk, anunció la construcción del primer anillo de tren marítimo exclusivo de marine. Lee es bueno. Min-G se hizo cargo del periódico, y el titular del periódico mostró la razón por la que Torrepol estaba tan emocionado de que el tren marítimo ya no pertenecería a la patente de la familia Don Quixote. Maldita sea. Califa. ¿Vas a averiguar qué está pasando? Min-G mostró conmoción y enojo en su rostro, y le pidió a Califa, que estaba detrás de él, que investigara el asunto. Sí. Califa asintió inmediatamente y se dio la vuelta para irse. En el momento en que se dio la vuelta, mostró una sonrisa satisfecha. Dober. Esto no es lo mismo que dijimos. La tecnología del tren marítimo ha sido utilizada por el capitán de la marina. Bueno, no te pongas nervioso, todo va prácticamente según las reglas. Después de que Califa se fue, Torrepol inmediatamente le gritó a Min-G, pero Min-G recuperó su expresión relajada, sonrió y continuó disfrutando del sol. Excelente diseño. Pero definitivamente no se trata de una tecnología existente. Me temo que es una extensión de una tecnología antigua. Después de combinar algunas tecnologías especiales, el diseño se completó. ¡Qué creatividad tan genial! ¡Ah! De repente me sentí inspirado. El cuartel general naval es la fortaleza más secreta y la base de investigación científica más secreta. Vegapunk, el primer científico del gobierno mundial, sostiene en su mano el diseño del tren marítimo que acaba de obtener del mariscal Sengoku. Vegapunk tiene una mirada de emoción. Como científico loco, ¿qué es más desgarrador que ver ciencia y tecnología que no ha visto antes? El mensaje del gobierno mundial y del cuartel general naval es dejar que el doctor construya un nuevo tren marítimo, y han emitido una declaración en su nombre anunciando que construirá un nuevo tren marítimo. Detrás de Vegapunk está el corpulento oso y el hacha de guerra Tomomomaru. Zan Momomaru fue el primero en arrojar el último periódico sobre la mesa con una expresión extremadamente triste. Vegapunk fue su salvavidas y, a cambio, se convirtió en su guardia personal, y su carácter y experiencia también lo mantuvieron en el mundo. El gobierno no puede permitirse demasiados favores. Es muy simple, pero todavía odio las cosas del gobierno mundial como hacer declaraciones en mi nombre sin mi consentimiento. Vegapunk miró el papel 533 e inmediatamente frunció la boca con desdén. Incluso si no hay un dibujo de un tren marítimo, puede desarrollar un tren marítimo, sin mencionar que ahora ha visto el dibujo de un tren marítimo y quiere construir un tren marítimo. Es aún más fácil. Aunque Zao Aitrain no es difícil para Vegapunk, aún expresó que no está tan satisfecho, porque no es la primera vez que el gobierno mundial anuncia algo en su nombre de forma privada. Olvídalo, no hablemos de ello, ¿leíste el plan que te mostré antes? ¿Cómo te sientes? Arrojó el periódico a la basura y luego volvió su mirada hacia el silencioso oso violento Kun. Estoy dispuesto a aceptar, pero doctor, solo tengo tres años. Me quedé en silencio por un rato, como es habitual, e inmediatamente asentí con la cabeza hacia Vegapunk y también enfaticé que se le estaba acabando el tiempo. La razón por la que Xion decidió unirse a Shichibukai fue que fue seducido y seducido por el hermano Min, y la otra fue porque su vida está a punto de llegar a su fin, pero sus sueños e ideas están lejos de estar completos. Pensó que tal vez podría conseguir, a Eva, una nueva vida aquí. Y Xion no se equivocó del todo. Se encontró con Vegapunk en el cuartel general naval. Aunque Vegapunk no logró darle una nueva vida, le dio una oportunidad, la oportunidad de darle una nueva vida. Vegapunk diseñó especialmente un plan para transformar a las personas, un plan de diseño incompleto que necesita una mejora continua. Primero remodelaré tu zona en CERD. De esta manera, podrás sobrevivir más tiempo, pero debes conocer tu cuerpo mejor que yo. Hacerlo solo prolongará tu vida. Sacó de nuevo su plano de diseño. Para ser precisos, se trata de un diagrama de diálisis del cuerpo del oso. La mayoría de los órganos internos del oso han aparecido anormalmente negros y rojos, como dijo, su vida no tiene unos pocos años. El plan de Vegapunk es transformar la energía en un humano artificial, y dar prioridad a la transformación de los órganos internos que han sido dañados, para que la vida útil de la energía se pueda reducir en gran medida, pero es una lástima que incluso Vegapunk no pueda curar sus heridas, para ser precisos. Ninguno de los médicos de todo el gobierno mundial puede curar la enfermedad del oso. Lo sé, solo espero que mi muerte pueda beneficiar al mundo. La persona que pudo tocar la parte afectada de su abdomen y miró fijamente a Vegapunk. La razón por la que Xion estuvo de acuerdo con el plan de Vegapunk fue en gran parte porque en realidad llegó a un acuerdo con Vegapunk. Lo más importante es que Vegapunk tiene las mismas creencias que él, aunque Vegapunk es gente del cuartel General Naval. De la misma manera, solo puedo decir que hice lo mejor que pude. Nadie puede decir cosas buenas sobre el futuro, ¿verdad? Vegapunk se encogió de hombros. En realidad, no es tan mágico como decía el mundo exterior. También está lleno de incertidumbre sobre el futuro, especialmente sobre cosas que no tienen que ver con la investigación y el desarrollo científicos. Confío en ti. El oso no siguió diciendo tonterías, sino que se limitó a asentir. Entonces comencemos, no será bueno para nosotros seguir postergando. Con la afirmación de Xion, Vegapunk se impacientó. Siempre ha sido un activista y hacer lo que piensa siempre ha sido su principio. Joven maestro, ¿todo está listo, a dónde vamos? Tres Rosa, Califa se inclinó levemente ante Minge que estaba tomando el sol y al mismo tiempo preguntó suavemente. Desde la última vez que los dos lograron un gran avance, Califa tiene las calificaciones para hacer preguntas frente a Minge, aunque Minge responde o no depende de su estado de ánimo. Me voy de vacaciones, la familia ha añadido muchas propiedades nuevas recientemente, estoy listo para echar un vistazo. Obviamente Minge estaba de buen humor esta vez, le sonrió e inmediatamente respondió la pregunta de Califa. ¿Día festivo? Califa se quedó atónito con la respuesta de Minge. Minge le ordenó a Califa que preparara muchas cosas. Califa originalmente pensó que Minge haría algo grande, pero no esperaba recibir una respuesta así. Era demasiado para las expectativas de Califa. Escuché que hay muchas atracciones turísticas en Eash Blue, así que voy a hacer un viaje y creo que puedo encontrar el navegador que el señor Tom necesita. La expresión sospechosa de Califa hizo sonreír a Minge, e inmediatamente la tiró hacia su regazo, la envolvió en sus brazos y sin escrúpulos puso sus manos en su falda corta y camisa. Aunque Califa quería resistirse, la inteligencia del hermano Min la hizo honesta. ¿Navegador de Eash Blue? Vamos. Encuéntrame a todos los navegantes famosos de Eash Blue. Luego ve con nuestra gente. En el segundo día de la partida del hermano Min, Spantane recibió la información que regresó e inmediatamente emitió las últimas instrucciones, listo para encontrar al navegante antes que el hermano Min reemplazarlo con su persona. Sus posibilidades de obtener los dibujos de diseño de Plutón han aumentado enormemente. El principado del dragón malvado del este de Blue, Arlong, estaba sentado en el trono de su palacio. Una niña de diez años con cabello corto de color naranja entró por la puerta. Parecía un poco avergonzada, pero la sostenía con fuerza. Un trozo de papel arrugado y una brújula e instrumento para navegantes. Mi querido navegante, has vuelto. Creí que habías naufragado y que habías muerto en el mar. El cazador Arlong se rió y abrió las manos hacia la niña. Esta es la navegante del corazón que Arlong encontró hace dos años. Una navegante genial de Nami en la aldea Cocosia de Ash Blue. Al grupo pirata de Arlong le faltan navegantes que puedan dibujar mapas. Para conservar a esta pequeña niña capaz, Arlong pensó mucho. Hasta que no gane cien millones de Barry, no moriré. La burla de Arlong no hizo que Nami sintiera ningún temor. Nami se limitó a sonreír con desprecio y le arrojó unas cuantas cartas náuticas arrogadas a Arlong. Chica valiente, me gusta, vamos, trabaja duro, este mes solo has completado cinco cuadros, y todavía estás a medio camino de cumplir con las deudas de la gente del pueblo. Si no se puede hacer antes de fin de mes, entonces iré. Cobrador de deudas. Arlong tomó el gráfico, lo miró de reojo y marcó el número de gráficos. Arlong sonrió y le estrechó el gráfico que tenía en la mano a Nami. El primer acuerdo entre él y Nami fue que mientras Nami ganara cien millones de Barry, la aldea de Nami, Cocosia, le pertenecería, y el segundo acuerdo fue que Nami ganaría dinero durante este periodo, siempre y cuando Nami pudiera ganar dinero cada mes. Proporcione diez cartas náuticas correctas y la tarifa de protección de los demás en Nami Cocosia. El caravillaje estará bien, no es necesario pagar. Entonces Nami se toma muy en serio y es muy valiente al salir sola al mar, intentando ganar dinero y dibujando constantemente cartas náuticas. No te preocupes, lo terminaré. Nami se dio la vuelta obstinadamente y caminó hasta el punto más alto del palacio construido por Arlong, donde éste construyó su celda de prisión. Si no hay ningún accidente, Nami dibujará mapas marinos aquí durante los próximos seis años. La misma frase, no quieras jugarme bromas, si descubro que hay un problema con el gráfico, entonces cada vez que cometa un error, una persona morirá en tu aldea. Al mirar la delgada pero fuerte espalda de Nami, la sonrisa en la comisura de la boca de Arlong es aún más espantosa. Casi no ha habido una situación así en el último año, pero Arlong todavía no se siente cómodo con Nami, para ser precisos, no se siente cómodo con todos los seres humanos. Sé qué hacer. Nami apretó los dientes y continuó caminando sin mirar atrás. Al entrar en la habitación llena de estanterías y gráficos, Nami no pudo evitar ponerse en cuclillas en el suelo y llorar. Cada vez que entraba en esa habitación, no podía evitar querer llorar, dibujando gráficos del mundo entero. Solía ser su sueño, pero cuando este sueño se convirtió en una jaula y la encerró fuertemente aquí, descubrió que odiaba tanto este sueño y odiaba su propia debilidad e incompetencia. ¿Quieres irte de aquí? Justo cuando Nami estaba llorando y desconsolada, una voz magnética apareció justo frente a ella. ¿Quién eres? Nami se sorprendió. Tenía una cita con Arlong. Nunca habrá nadie en esta habitación. ¿Quién estará en su habitación antes que ella? Cuando Nami levantó la cabeza, vio a un hombre con una gabardina de pluma sentado en la mesa donde ella dibujaba gráficos, mirándola con una sonrisa extraña, y a su lado había una belleza rubia con gafas. Mirándola con dudas. Una vieja amiga de Bellemere, no esperaba que muriera. Es una lástima que pueda llevarte lejos, pero no hay almuerzo gratis en el mundo. Trabaja para mí. Tu habilidad para dibujar gráficos está fuera de toda duda. El hermano Ming originalmente quería encontrar otra forma de aparecer en el escenario, pero después de pensarlo, fue directamente al lugar donde trabajaba Nami. Una vez que entró en este estudio, el hermano Ming supo que estaba en el lado correcto y se suprimió la sensación de falta de vida. Aquí me siento deprimido cada vez que trabajo con Nami. Cero, buscando flores cero. La exclamación de Nami hizo sonreír a Ming-He, y encontró una excusa que haría a Nami más convincente y explicó su identidad. De pie detrás de Ming-He, Califa levantó las cejas y silenciosamente notó el nombre de Bey-Mere. Antes de venir aquí, el hermano Ming dijo que estaba buscando navegantes. Califa originalmente pensó que buscaría a esos famosos navegantes, pero no esperaba que el hermano Ming viniera aquí directamente, una base de un grupo pirata de tercera categoría, aquí y Don Quixote. Comparado con cualquier base pirata bajo el nombre de la familia, parece un campamento rural, y Califa ni siquiera quiere quejarse. Sin embargo, lo que Califa no esperaba fue que Ming-He encontrara esta habitación cuando ya estaba familiarizado con el camino. Obviamente este es el estudio del navegante que estaba buscando. Desde la perspectiva profesional de Califa, el nivel profesional de este navegante no es muy alto, y el nivel de dibujo es promedio, por lo que se preguntó cómo el hermano Poco Claro iría hasta un lugar tan rural para encontrar este tipo de navegante. Pero cuando vio a Nami, todavía estaba aturdida. ¿Todos estos mapas fueron dibujados por esta pequeña niña sola? Si este es el caso, entonces el hermano Ming no está interesado en su habilidad actual, sino en su talento y potencial. ¿Es sólo que, cómo Ming-He determinó que ella será una super navegante en el futuro? Me temo que todo esto está relacionado con el nombre que Ming-He acaba de decir, por lo que Califa lo anotó en silencio. El nombre Bell-Mere. No puedo ir, aún no he ganado 100 millones de Berry. Nami al principio mostró una mirada de alegría, e incluso las lágrimas estaban a punto de fluir. No había escuchado el nombre de Bell-Mere desde hacía mucho tiempo y estaba cansada de esos dos años de vida. Pero al segundo siguiente, ella todavía negó con la cabeza. Pagaré 100 millones de Berry, pero dije, no hay almuerzo gratis, ¿qué tal si trabajas para mí durante 5 años? 10. Las palabras del hermano Ming sorprendieron de inmediato a Nami. Aunque Nami no sabe quién es Ming, es una amiga de Bell-Mere, al menos más confiable que Arlon. Lo más importante es que Nami quiere abandonar este maldito lugar de ensueño. Es raro que tenga invitados aquí, eres un payaso. Maldita sea. ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, cuando Nami estaba considerando si aceptar o no a Ming, la puerta del salón se abrió de golpe. Arlon apareció en la puerta del salón con una mirada sombría. Aunque no había entrado en el salón de Nami durante mucho tiempo, pero eso no significa que ella no sepa lo que sucedió aquí. Escuchó a alguien cavar en su esquina y se apresuró a entrar, pero no esperaba que fuera el hermano Ming. 5-3-3. Aunque Arlon es pretencioso, es muy consciente de la diferencia entre él y los matones del Nuevo Mundo. La razón por la que vino Aleas Blue desde el Nuevo Mundo es porque se peleó con Himbeyi, por otro lado, debido a que As Blue es conocido como el más débil del sudeste del West Nord Blue, empezar desde aquí para construir un imperio no podría ser más apropiado. El plan iba bien, pero no podía entender por qué un hombre grande como Ming-G aparecería aquí. Solo vine a ver a los descendientes de mi viejo amigo. El hermano Ming sonrió, respondió la pregunta de Arlon de manera muy sencilla y frotó el cabello rubio de Nami. Las pupilas de Arlon se encogieron. No esperaba que la madre de Nami fuera amiga del hermano Ming. Él mismo mató a la mujer. Él mató a la tía Bey-Mere. Lo mató para vengar a la tía Bey-Mere. Justo cuando Arlon estaba extremadamente preocupado por matar a Bey-Mere, Nami de repente le gritó al hermano Ming. La escena de la muerte de Bey-Mere pareció aparecer frente a ella nuevamente, las lágrimas no podían detenerse. Fluyendo hacia abajo. Nami siempre ha querido venganza, pero no podía abandonar a los aldeanos de Cocos y a Villaje, y ahora Nami todavía no puede vengarse, pero es obvio que su hermano Ming que apareció frente a ella puede hacerlo, y Arlon se ve muy bien con el hermano Ming. Miedo. Los gritos de Nami pusieron nervioso a Arlon de inmediato. Si el hermano Ming quiere matarlo, me temo que será fácil. Califa incluso miró al hermano Ming en silencio. Antes de que ella quisiera venir, dado que el hermano Ming había pasado mucho tiempo y viajado desde el Nuevo Mundo hasta el Eas Blue, significa que es muy importante para Nami, por lo que matar a Arlon para comprar los corazones de las personas también es algo normal. No importa quién la mató, ella está muerta y no tengo obligación de vengarlo. Solo vine a verte. No quería llevarte lejos, pero sucedió que mi palma carecía de un navegante capaz, así que pregunté. Pide tu opinión. Lo que nadie esperaba era que Ming no tuviera intención de hacer nada. Se limitó a sonreír y dirigió su atención a Nami, como si Ming hubiera descubierto los talentos de Nami por accidente. Recuperarla de la misma manera. No es lo mismo que dijimos, ¿no crees? Independientemente del propósito y el propósito del hermano Ming, Arlon tiene la intención de detener al hermano Ming, y Nami es su único navegante, y Arlon no quiere rendirse. Cien millones de berri, ¿verdad? Califa. Es solo que antes de que las palabras del dragón terminaran, Ming se rió primero e inmediatamente enganchó a Califa. Califa sacó inmediatamente la maleta que había preparado, la puso directamente sobre la mesa de dibujo de Nami y la desplegó frente a Arlon. El dinero que contenía no era demasiado, exactamente cien millones. Obviamente, el hermano Ming había previsto todo esto hace mucho tiempo. Aquí tienes cien millones de berri. Depende de ti trabajar para mí durante cinco años o puedes ganar cien millones por tu cuenta. Nami miró la caja de dinero aturdida. Era la primera vez que veía tanto dinero en efectivo frente a él. Sin embargo, cuando Nami todavía estaba aturdida, el hermano Ming empujó el dinero frente a Nami. Trabajaré para ti. Nami vio tanto dinero y, cuando pensó en el poco dinero que había ganado robando, comprendió de repente que cien millones no era el dinero que podía ganar en cinco años. Así que Nami tomó la decisión de inmediato. La decisión más sabia. Saldría de esa jaula. Muy bien, escuchaste su elección, el dinero es tuyo, ella y Cocos y Avillaje son míos cero, el hermano Ming sonrió inesperadamente, Shuan incluso le dijo a Arlon, después de decir eso, llegó a Nami a irse. Etc. Arlon y Nami obviamente tenían algo que decir, pero Arlon gritó un paso delante de Nami. El hermano Ming inmediatamente se dio la vuelta con una sonrisa y le preguntó a Arlon. ¿Hay alguna pregunta? Lo siento, no venderé Cocos y Avillaje. La sonrisa y los ojos de Ming hicieron que Arlon se estremeciera, pero Arlon aún sonrió y vetó la propuesta de Ming de comprar Cocos y Avillaje por cien millones. ¿Crees que cuando te hablo con una sonrisa tienes capital para negociar? La sonrisa en el rostro del hermano Ming no cambió, pero su tono se volvió más frío y los ojos que miraban a Arlon se volvieron juguetones. De repente, Arlon estaba sudando frío. La aldea Cocosía es demasiado importante para Arlon. El grupo pirata dragón de Arlon debe tener una retaguardia estable para establecerse, y la villa Cocosía está justo en su área central. Enterrar una espina en su corazón es algo que ni Arlon ni Ming harían. 1-0 Entonces Arlon rechazó a Ming, pero este rechazo hizo que Ming se enojara mucho. Auge. Arlon originalmente quería explicar algo, pero al momento siguiente la pared de la sala donde estaba Nami explotó, Arlon voló directamente desde adentro y Ming disparó. Quizás esta forma de comunicación sea más adecuada para usted. Por cierto, esos 100 millones ya no existen. Arlon se estrelló contra el agua, mientras que el hermano Ming se paró en el hueco donde se había golpeado la sala de estar y, con una mueca de desprecio, agitó la mano hacia Arlon con condescendencia. Los 100 millones de vallas que originalmente estaban colocados sobre la mesa ahora estaban en manos de Califa, que los guardó sin prisa. Ming-G ha decidido realizar esta transacción con Arlon de otra manera. Maldita sea. Cuando Arlon salió del mar, toda la boca del Shion estaba hundida. Lo que es más aterrador es que ni siquiera vio exactamente cómo el hermano Ming hizo el movimiento. Lo diré de nuevo, ella y la aldea Cocosia son vías, y el beneficio que puedes obtener es que no te mataré más. ¿Hay algún problema? El hermano Ming se paró frente a Arlon desde el salón en el techo. Tan pronto como Arlon levantó la cabeza, pudo ver los ojos del hermano Ming mirándolo. Con una leve sonrisa, el hermano Ming repitió lo que acababa de decirle a Arlon y finalmente le hizo una pregunta retórica. Con un movimiento tan grande, todas las sirenas del grupo Pirata Dragón se han reunido. Arlon quería volver a pasar apuros en este momento. Después de todo, no quería quedar mal frente a su hermano menor. Pero cuando Arlon sólo quería ponerse de pie, y cuando se paró a la misma altura que Ming he y lo rechazó, el movimiento ascendente sólo aumentó un centímetro, y detuvo el movimiento conmocionado. Una boca ensangrentada apareció en la piel de todas sus identidades en las que quería estar. La profundidad de la boca ensangrentada era sólo la distancia que levantó. 04 Todo el cuerpo de Arlon ha sido cubierto con líneas invisibles por Ming he. Mientras Arlon tenga algún cambio, estas líneas lo matarán. De repente, Arlon se congeló en su lugar, no se atrevió a hacer ningún cambio. Pero Arlon no se atrevió a moverse, pero eso no significaba que los feroces Murlocks que estaban bajo sus hombres no se atrevieran a moverse. Varios Murlocks salieron repentinamente del agua y atacaron a Ming con una sonrisa burlancia. Parece que tus subordinados no saben impresionar como tú. El hermano Ming le sonrió a Arlon e inmediatamente miró a algunos Murlocks que ya estaban cerca. Al momento siguiente, todos los Murlocks que lo atacaron se dispersaron en trozos cuadrados de carne en un instante sin previo aviso. Es como un producto cortado después de una medición precisa. No fue hasta que los cubos de carne y sangre de estos Murlocks se aterrizaron que dejaron escapar un aullido miserable, y luego se amontonaron todos juntos, incapaces de distinguir quién era quién. Esta escena sangrienta sacudió a todos, incluidos Arlon y Nami, en un instante. Hizo que los Murlocks que iban a dispararle al hermano Ming temblaran un poco más lentamente. Llamar. Justo cuando todos guardaron silencio, un rugido sordo de vaca vino de repente del mar, y el manatí Sea Kings criado por los Piratas Dragón salió corriendo del agua, mirando fijamente al hermano Ming con fiereza. ¿La basura de los Sea Kings del nuevo mundo vale as blue para dominar? ¿Tienen buenos chefs aquí? He oído que la carne de las bestias Sea Kings del tipo manatí es más deliciosa que la carne de res de primera calidad. El hermano Ming miró al manatí que salía corriendo del mar y se burló. Los Piratas Dragón estaban a este nivel. Está bien confiar en la basura del nuevo mundo, Sea Kings y Auxiao, pero frente al hermano Ming, no se puede ver lo suficiente. Ming G dibujó algunas imágenes imaginarias del manatí y, de repente, el manatí soltó un grito de pánico y se zambulló de nuevo en el mar. Toda la superficie del mar estaba teñida de rojo sangre. Lo que quedó en la orilla fueron varios trozos de carne y sangre cortadas del manatí, incluida una pata delantera y una oreja de vaca. Correr es muy rápido. Los animales tienen más intuición que los humanos. Debería haber terminado. Se perdió mucho tiempo. El hermano Ming resopló con frialdad, Shuan incluso abrió las manos y se preparó para barrer el campo. ¡Alto! ¡Alto! Son todos tuyos. Antes de que Ming G comenzara, Arlon exclamó. Arlon no quería arruinar todo su imperio de dragones solo por una pequeña Nami. Pensé que el dragón malvado podía ser tan malvado, pero resultó que no era nada más que eso. Estaba destinado a esconderse en los lugares más débiles de Leas Blue, a intimidar y temer las dificultades, y a convertirse en un trampolín para los demás. Ming G miró a Arlon, luego retiró todos los hilos y, después de mostrarle una sonrisa burlona a Arlon, Ming G le dio la espalda, se giró y caminó en dirección a Khalifa y Nami. Tu punto, y Arlon miró a Ming G completamente indefenso, con las manos y los cinco dedos extendidos, inconscientemente queriendo correr, pero incluso si la línea circundante se había levantado, Arlon aún no pudo correr. Aunque me burle de ti, no te atreves a hacerme nada, porque valoras más tu propia vida. Es realmente aburrido. Vamos. Creo que deberías haber aprendido mucho hoy. Solo los fuertes pueden oprimir a los demás y a sí mismos. La capacidad de proteger, así que sigue haciéndote más fuerte, por cierto, nuestra familia Don Quixote no es este tipo de grupo pirata que juega a las casitas, somos los verdaderos matones del nuevo mundo, y eres bienvenido a unirte. No fue hasta que Ming G caminó frente a Nami que volvió a girar la cabeza, le sonrió a Arlon nuevamente y le dio una palmadita en la cabeza a Nami. En medio de las expresiones algo asustadas y expectantes de Nami, los tres desaparecieron gradualmente de la multitud. A la vista de, Arlon, dejarlos ir. No fue hasta que el hermano Ming desapareció por completo que el vicecapitán del grupo pirata Dragón, Corrova del Murloc cartilaginoso, miró a Arlon con enojo. Arlon, que nunca quiso el compromiso humano, lo decepcionó por su actuación de hoy. Arlon respiró profundamente y miró a los desmoralizados miembros del grupo de ladrones Evil Dragón SEA 533, e inmediatamente les preguntó, ¿no saben quién es? Todos inmediatamente mostraron expresiones de desconcierto. La gente de aquí no está particularmente relacionada con las noticias. Llegan demasiado tarde para cobrar tarifas de protección todos los días. Él es Don Quijote do Flamingo, el villano que secuestró el oro celestial, se sentó en el Chichibuca y poseía la identidad de los dragones celestiales, ni siquiera el gobierno marino puede ayudarlo. Arlon respiró profundamente y les contó a todos la identidad de Ming-He. La serie de halo y fama de Ming-He inmediatamente hizo que todos tomaran aire. Arlon mostró una mirada despiadada e inmediatamente le dijo a uno de sus subordinados. Contacta al coronel Maus, tendrás que pagar un precio si quieres escapar de mí. Hermano Arlon, ¿no es él el Chichibukai? Entonces, tenemos que hacer algo. Nosotros no hicimos ningún movimiento, fue el movimiento de Marine. Cuando sus subordinados mostraron dudas, Arlon se rió severamente. PS. Estaba planeando ir al estreno de la película de Warcraft esta noche, pero no tenía entradas y los huevos estaban rotos. Honestamente, solo puedo ir al examen de ingreso a la universidad mañana. Sin embargo, el examen de ingreso a la universidad se puede repetir el año que viene, pero solo hay un estreno de Warcraft. Después de dejar el Imperio Dragón con Califa, Ming no regresó a Dres Rosa inmediatamente, sino que disfrutó de un suntuoso almuerzo en el pueblo más cercano. Nami no ha tenido que preocuparse por cuestiones de dinero durante mucho tiempo. Comió y bebió tanto que no pudo controlarlo de inmediato. El hermano Ming no tenía prisa. Con solo mirarla en silencio, Califa estaba muy desconcertada, aunque siguió al hermano Ming. No duró mucho, pero su instinto le dijo que el hermano Ming estaba retrasando el tiempo deliberadamente, esperando que algo sucediera o esperando que alguien viniera, en cuanto a lo que estaba esperando, Califa no lo sabía. ¿Están llenos? Vayamos a la siguiente parada cuando estemos llenos. Ahora que estamos todos aquí, daremos un paseo y echaremos un vistazo. Regresaremos a Dres Rosa en el Nuevo Mundo mañana. Justo cuando Califa se dio cuenta de lo que Ming estaba esperando, Nami continuó comiendo, pero esta vez Ming habló primero. Eso, Nami entonces se detuvo, se secó las manos y la boca un poco avergonzada, tratando de decirle algo a Ming, pero descubrió que no sabía cómo llamar a Ming, no podía llamar a Ming el payaso en honor a Arlon, ¿verdad? La gente de la familia me llama joven maestro. El hermano Ming sonrió y vio la vergüenza de Nami, e inmediatamente le sonrió. Joven maestro, antes de irme, quiero informar a la gente del pueblo que estoy bien y que Arlon nunca volverá a acosarlos. Nami lanzó un grito retorcido e inmediatamente expresó sus pensamientos. Ella ya había entendido más o menos en el camino hasta aquí. El hermano Ming vino de un lugar muy lejano. Después de irse, puede que sea difícil volver, pero desde que decidió trabajar para Ming durante cinco años, Nami naturalmente no tiene la intención de romper su promesa. Antes de irse, todavía tiene la intención de decirles a todos en el pueblo que ya no tiene que preocuparse por Arlon. Carly Lau le dio el logo de la familia Don Quixote. Ming señaló con el dedo a Califa, y Califa inmediatamente le entregó la bandera pirata de la familia Don Quixote a Nami. Coloca esto en un lugar destacado del pueblo. Si alguien traslada a tu pueblo en el futuro, será equivalente a una declaración de guerra a la familia Don Quixote. Ming le explicó a Nami y luego la llevó a su aldea. El espectáculo ya había comenzado. Marine. Es el acorazado de Marine. Es el coronel Maus. Es muy raro. Hay muy pocos marines. En el muelle de la aldea de Cocosia, el sheriff Jianzu estaba pescando. De repente, alguien a su alrededor exclamó. Jianzu entrecerró los ojos y reconoció la bandera del acorazado de la marina. Levántate. Desde que llegaron los piratas dragón, Marine rara vez venía aquí, inesperadamente llegó hoy. Auge. Es solo que antes de que Jianzu terminara, algo salió volando del acorazado de la marina ante su vista, y al momento siguiente cayó no muy lejos de él y de repente explotó. Directamente Jianzu hacia el mar. Adentro. Bum bum bum. ¿Qué pasó? ¿Por qué el acorazado de Marine nos está disparando? Huir. Antes de que todos recobraran el sentido, ¿qué sucedió? Los continuos proyectiles de los marines impactaron uno tras otro los edificios cercanos al puerto y, en un abrir y cerrar de ojos, el puerto quedó arrasado. Varios pescadores y trabajadores del pueblo volaron en pedazos. Jajaja. Este dinero es realmente bueno. Acabo de conseguir mil millones. No sé qué piensan esos apestosos murlocks. Destruir esta aldea me dio mil millones de vallas. Abran fuego. Sigan disparando para destruir esta aldea. Si no dejan una boca viva, pueden irse después de terminar con ella. Cuando Jianzu recuperó el sentido, estaba flotando en el agua y escuchó la risa triunfante del coronel Rat parado en la proa del barco. ¿Por qué es esto, Jianzu que murmuró incomprensiblemente, y cuando su cabeza se hundió, se desmayó nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay humo en el pueblo? Cuando todavía estaba a mitad de camino, Nami exclamó y pudo ver el humo espeso en la aldea de Cocosia desde la distancia. El hermano Ming aceleró y abordó la costa inmediatamente, pero todo el cocoavillaje ya estaba hecho un desastre, con ruinas y cadáveres por todas partes. ¿Todos, qué les pasa a todos, Nuokigao, Nuokigao? Nami miró todo lo que tenía frente a sí con una mirada inaceptable. Después de un largo rato, como si estuviera pensando en algo, Nami se apresuró a llegar al naranjal en la parte más profunda del pueblo. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué está pasando esto? Cuando Nami llegó a la residencia original, fue destruida por una bala de cañón y todo quedó en ruinas. Nami huye. Justo cuando las lágrimas ocupaban las cuencas de los ojos de Nami, una voz débil vino desde el naranjal detrás de Nami, y Nuokigao, que estaba cubierto de sangre, luchó y cayó al suelo. Nuokigao. ¿Qué pasó? Al ver que Nuokigao no estaba muerto, Nami inmediatamente corrió hacia adelante, abrazó a Nuokigao y exclamó. Es marino. Nuokigao respiró profundamente y se desmayó después de sólo tres palabras. Nooo. Al ver la apariencia de Nuokigao, Nami inmediatamente gritó miserablemente. No te preocupes, me dispararon en el abdomen. No me dolió tanto. Sólo perdí mucha sangre y me desmayé, liaoao. El hermano Min estaba a punto de presionar su abdomen, salieron innumerables hilos, sacó la bala de plomo del abdomen de Nuokigao y suturó su herida. La suerte de Nuokigao fue obviamente buena, aunque recibió un disparo, pero no murió. ¿Qué carajo pasó? Joven maestro, encontré a este hombre todavía enojado en la playa. Justo cuando Nami estaba llorando y desconsolada, Califa arrastró a Jianzu, que estaba empapado en agua de mar, y apareció frente a los dos. Tío Jiansuke. ¿Por qué la marina atacó nuestra aldea? Arlong, le diste mil millones de vallas y deja que destruya nuestra aldea. Cuando Nami vio a Jianzu, corrió inmediatamente hacia él. Jianzu pareció despertarse por la voz de Nami, ¿por qué al final, por qué es esto? Las preguntas de Jiansuke desaparecieron gradualmente y el corazón de Nami se volvió confuso y pesado. Todo lo que sucedió en la aldea Kokosia pasó por la mente de Nami. Aquí hubo risas y llantos, pero todo fue hermoso. Es una lástima que ahora sólo sean recuerdos para siempre. Todos están muertos, pero la aldea Keksia también se ha convertido en una ruina. Después de que Jianzu murió, Califa miró a Nami, cuyos ojos estaban llenos de desesperación y enojo, y luego empujó sus lentes hacia Ming-He y dijo. Joven maestro, a excepción de esta pequeña niña, todos en esta aldea están muertos. Arriba. Califa nunca había sabido que estaba esperando el hermano Ming, pero ahora Califa de repente lo entendió, el hermano Ming obviamente había adivinado el final de Kokosia-Villaje, o que todo estaba arreglado por el hermano Ming. Califa tuvo una suposición, pensó que el hermano Ming ayudaría a Nami a resolver este asunto por completo para tranquilizar a Nami, ahora Nami no está arrastrada por Kokosia-Villaje, es más fácil estar arraigada en la familia Don Kixote, la mano del hermano Ming-533, juega eso es genial. Vamos, tengo otros lugares donde quiero pasar el rato. Pero lo que Califa no esperaba era que Ming-He les hiciera una seña a Califa y a Nami directamente. Ni siquiera planeaba vengar a Nami, sino que iba a continuar su viaje. Quiero venganza. Joven maestro. Ayúdame a vengarme. Las palabras del hermano Ming despertaron inmediatamente a Nami. Nami miró fijamente al hermano Ming con firmeza, sus ojos se llenaron de llamas de odio e ira. El combustible desesperado original se convirtió en llamas, haciendo que su ira fuera más vigorosa e intensa. Es que Nami sabe muy bien que es casi imposible que ella quiera venganza. Él solo puede vengarse confiando en el poder de Ming. Esta es su única oportunidad. Esta gente no tiene nada que ver conmigo, así que no actuaré. Lo que Nami no esperaba era que Ming-He, que había sido muy amable antes, la rechazara sin dudarlo, y la razón era tan cruel y realista. Pero todos ellos son yo, Nami miró impotente al hermano Ming. Si el hermano Ming no la ayudaba, sería difícil para ella vengarse. En los últimos años en los Piratas Dragón, Nami sabía muy bien que eran un grupo. ¿Qué tipo de personas y qué tan fuertes son sus puntos fuertes? Su identidad actual es solo la de mi empleado. Solo gasté 100 millones para contratarte por 5 años. Todo depende de tu difunta madre adoptiva Belchmer y de tus propios talentos, pero no puedo vengarte. Por cualquier razón. No actuaré por enemistad personal con mis empleados. Hay miles de personas trabajando para Don Quixote Family cada año. No puedo cuidar de la familia de todos. Y dije que no hay almuerzo gratis en el mundo. Si quieres libertad, naturalmente pagarás un precio, y este es el precio que pagas. Es solo que antes de que las súplicas de Nami terminaran, Ming ya la había interrumpido. Las palabras del hermano Ming fueron como la punta de un cuchillo y perforaron ferozmente el corazón de Nami. El hermano Ming tiene razón. La relación entre ella y el hermano Ming es solo una relación laboral. Ella puede gastar 100 millones para sacarle provecho a los piratas dragón. Ya es benévolo. Ahora bien, ¿qué calificaciones tiene Nami para pedirle al hermano Ming que lo ayude a vengarse? ¿Paño de lana? La razón por la que la aldea Cocosia ha caído hasta el presente es porque Nami quiere abandonar a los piratas dragón. Es demasiado simple de pensar. Entonces quiero venganza, ¿qué tipo de precio, a Eva, tengo que pagar? El concepto del hermano Ming de pagar el mismo precio por lo que quería se imprimió gradualmente en el corazón de Nami, y Nami inmediatamente le preguntó a Ming con una cara seria. Perderás tu libertad nuevamente, te unirás formalmente a la familia Don Quixote, te convertirás en miembro de la familia y nunca tendrás la oportunidad de irte. Ming sonrió y le dijo lo que Nami perdería si él quería venganza. Tan pronto como el hermano Ming dijo estas palabras, las cejas de Califa se levantaron levemente, Califa solo ahora es lo que está haciendo el hermano Ming. Joven maestro, quiero unirme a la familia Don Quixote. Nami respiró profundamente. La destrucción de toda la aldea de Cocosia hizo que pareciera que Nami había crecido en un instante. Nami asintió de inmediato con firmeza hacia el hermano Ming y le contó su decisión. Piénsalo bien, Beymer es marine y yo soy un pirata, me temo que no quiere que tomes el camino del pirata de Shangai, puedes esperar más de diez años y podrás vengarte cuando tengas la fuerza. Ming Geno se apresuró, reiteró la naturaleza de la familia Don Quixote y le ofreció a Nami otra ruta de venganza. No. No puedo esperar tanto. Quiero venganza. Nami negó con la cabeza sin dudarlo. Después de más de diez años, nadie sabe qué pasará. Ahora va a erradicar a los piratas Dragón. Entonces eres bienvenido a ser un miembro principal de la familia Don Quixote. Los pecados contra mi familia son imperdonables. Las palabras de Nami y la mirada revelada en sus ojos de repente rieron y le dieron una palmarita en la cabeza. Ming inmediatamente volvió su mirada hacia el Principado de Arlon. ¡Guau, jaja! ¡Feliz cooperación! En la mesa de conferencias del Principado de Arlon, el coronel ratón tomó la maleta que contenía mil millones de vallas de las manos de Arlon y se rió de él con una sonrisa cordial. Muchas. PS. Deseo que todos los estudiantes que se presenten al examen de ingreso a la universidad entreguen sus respuestas satisfactorias con anticipación. Presten atención a la escoria. Recuerden. El cambio de fecha es diez minutos después del inicio del examen. El sonido del vuelco debe ser fuerte, rápido, preciso y despiadado, para que toda la sala de examen pueda oírlo. Para darle la vuelta, empezaron a dudar de sus vidas. Después de la prueba de comprensión auditiva, grité. Es demasiado fácil. Recuerden dejar el bolígrafo de vez en cuando, en voz alta, y luego giren la taza y comiencen a beber sin control. A mitad de camino, recuerda darte unas palmaritas en los muslos y gritar. Joder es la pregunta original. En los últimos treinta minutos, respiró aliviado, empezó a sacudir las piernas, miró a la persona que escribía con fuerza, suspiró y falleció. Recuerde, puede ser una mala prueba, pero debe estar bien instalada. Está bien, el trato está cerrado, ustedes no limpiarán las acciones P, ¿verdad? Con una sonrisa amplia, Arlon le arrojó la caja de efectivo llena de miles de millones al coronel Maus y al mismo tiempo le pidió que se la devolviera, sin saber por qué Arlon de repente tuvo algunos malos sentimientos. No te preocupes, bueno, mi gente lo ha comprobado varias veces y todos han inventado una foto. Ya no queda absolutamente nada de vida. El coronel Maus sonrió, la aldea de la matanza de Marines es un delito grave y, naturalmente, lo manejó adecuadamente. Según la lista de la aldea de Cocosia, todos fueron descubiertos, sin importar si estaban vivos o muertos, se les dio una oportunidad. Nunca quedará nadie con vida. Entonces no me preocupo, puedo irme en cuanto tenga el dinero. Todavía tengo mucho que hacer. Cuando el coronel Ratón dijo eso, Arlon dio un suspiro de alivio. Incluso si Don Quijote lo encontrara nuevamente después, podría negarlo completamente, y al ver que su hermano rechazó la actitud de Nami de vengarse de Bellmere en ese momento, Arlon supuso que podría estar claro. El hermano tampoco parecía estar en contra de su grupo de dragones y piratas. Después de todo, ¿quién causó un daño tan exagerado a su principado de Arlon? El coronel Maus tomó el dinero y se preparó para irse con naturalidad. Echó un vistazo a las ruinas circundantes y siguió preguntando a Arlon. No importa lo que hagas. Arlon no estaba de buen humor e inmediatamente miró al coronel Maus, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, sus pupilas se encogieron de repente y varias figuras que lo hicieron temer aparecieron de repente en la puerta del principado de Arlon. Don Quijote, Do Flamingo, está de vuelta en esta ocasión. Min, es una coincidencia, el coronel Marine también está aquí. Con una leve sonrisa en su rostro, Min G saludó casualmente a Arlon y al coronel Maus. Este que está tan familiarizado con la gente bellamente vestida. El ratón vio la expresión algo temerosa de Arlon y miró al hermano Min con algunas dudas. De repente, sintió que el rostro del hermano Min le resultaba un poco familiar, pero no pudo recordar quién era por un momento. Coronel. Él es los siete señores de la guerra del mar. Don Quijote, Do Flamingo. Por el contrario, los guardias que lo rodeaban le contaron al coronel Maus la identidad del hermano Min con una mirada de sorpresa. ¡Guau! ¿Por qué aparecen aquí los siete señores de la guerra del mar? Cuando su guardia dijo eso, el ratón saltó inmediatamente después de estar tan asustado. Nunca soñó que las malvadas y brutales figuras del nuevo mundo aparecerían en un lugar tan pequeño como Eas Blue. Así que fue la caída del almirante Marine la que destruyó la villa Cocosia. El hermano Min volvió su mirada hacia el coronel Maus, e inmediatamente descubrió su identidad, y Nami lo miró enojada. ¡Tú! Arlon casi lo regañó directamente. El coronel Maus acaba de prometer que nadie se enteraría, pero ahora todos han venido directamente a la puerta. ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. ¿Cómo puedo yo, un marine, destruir aldeas civiles? El coronel Maus pudo tomar la posición de coronel y administrar los veinte pueblos circundantes porque respondió con suficiente rapidez y negó inmediatamente el incidente. Te he entregado gente, ¿por qué has vuelto? Al ver la reacción del coronel Ratón, Arlon se sintió aliviado. Afortunadamente, este tipo, que no era demasiado estúpido, inmediatamente interrogó al hermano Min con una cara osca. ¿Por qué? ¿Quieres hacerme este truco? Es muy aburrido, pero parece que has cometido un error. Nunca necesito una razón para hacerlo. El hermano Min se rió de ellos dos. No le interesaba la capacidad de actuación de los dos. Si seguían el pensamiento de los dos, entonces deberían pedirle pruebas a él. Pero los dos se olvidaron de una cosa. El hermano Min es un pirata y nueve de cada diez piratas son irracionales. El hermano Min estuvo en este estado muchas veces. Ante la mirada conmocionada de Arlon y el ratón, el hermano Min abrió directamente sus manos y al momento siguiente innumerables líneas salieron disparadas de todas las direcciones, y todo el principado de Arlon de repente se llenó de gritos. Todos los murlocs recibieron disparos en el corazón con hilos parecidos a balas. Incluso los hombres número dos y número tres de Arlon no se salvaron, todos recibieron disparos en un instante. Vete al diablo. Arlon miró con ojos rojos al principado de Arlon, que se había convertido en una ciudad muerta, e inmediatamente corrió hacia Min con un rugido. Cero, buscando flores cero. El coraje es loable, pero la fuerza es demasiado débil. El hermano Min solo sonrió y enganchó su dedo. Arlon fue atravesado por la cuerda del rufián que cae, clavado al suelo y arrodillado frente al hermano Min. Bueno, eres el rostro de Marine y te doy la oportunidad de sobrevivir. ¿Quieres confesar todo? ¿O quieres que acabe con el cuartel general naval? El coronel Maus morirá con el enemigo para destruir al grupo pirata Dragón. ¿Qué hay de las noticias? La mano del hermano Min se enganchó nuevamente y el coronel Maus, que ya estaba temblando, fue derribado directamente frente al hermano Min. La sonrisa en el rostro del hermano Min permaneció intacta y le dio al coronel Maus dos opciones. Ah. Dije que dije. Arlon me dio mil millones de vallas. Déjenme destruir la aldea Cocosia. O mátenme. Solo quiero sobrevivir. Todo es idea de Arlon. No importa lo que sea. El coronel Maus inmediatamente dejó escapar un grito miserable, confesó en voz alta que Arlon había pagado para enterrar su cofre y le pasó toda la responsabilidad a Arlon. Realmente te avergüenzas Marine, no porque vayas a cooperar con este tipo de pirata basura, sino porque ya me has reclutado antes de que empezara a torturarme. Min Gen negó con la cabeza hacia el coronel Maus, se burló y lo arrojó al suelo, luego se dio la vuelta, revelando a Califa detrás de él. Mariscal Sengoku, ¿qué piensa? Realmente me avergüenzo del coronel elegido para el cuartel general naval. Califa sostenía en su mano un gusano de videoteléfono, y todas las palabras que el coronel Maus acababa de decir fueron transmitidas al comandante más alto de la infantería de Marina, el mariscal Sengoku. Imbécil. La cara de Sengoku ya es fea, y Min rara vez toma la iniciativa de contactarlo. Inesperadamente, cuando lo contactó, sería este tipo de escándalo marino. Zan 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 Sengoku mariscal. Justo ahora, tengo una relación personal bastante buena con su mariscal. El coronel Maus estaba tan asustado que temblaba cuando habló, mientras que el hermano Min mostró una sonrisa burlancia. Más, cabrón. Vete al infierno. ¿Eh? Mientras Min G estaba molestando al contralmirante ratón, Arlon mostró una sonrisa burlona y, de repente, se liberó de la línea que lo atravesaba, y los dientes afilados en la salida de búsqueda se doblaron en sus manos como dos cuchillas afiladas, mordiendo ferozmente el cuello de Min. El ataque de Arlon estaba apenas a mitad de camino, pero sus movimientos cambiaron repentinamente y sus afilados dientes mordieron la garganta del coronel Rat a su lado. Colina, el coronel Ratón miró a Arlon con la garganta ensangrentada y no podía creerlo. Hasta el final, no podía creer que moriría en manos de Arlon. El hermano Min se rió de inmediato y le dijo en tono de broma a Arlon. ¿Qué pirata más cruel? ¿Acaso mataste al marine con el que estaba cooperando? Quería arrastrar a uno antes de morir. ¿Está acolchado? ¿Justo ahora, qué pasó justo ahora? Arlon miró su mano con incredulidad. Su ataque de hace un momento estaba claramente dirigido al hermano Min, pero de hecho, una fuerza especial lo desvió de la pista ofensiva a mitad de camino y luego mató al coronel Maus. ¡Maldita sea! Notifiquen a la base de marines más cercana. Arlon fue encarcelado en nombre de asesinar a un marine de alto rango y sobornarlo. Pónganlo en la prisión de aguas profundas. Sengoku parecía enojado. No esperaba que después de ver este escándalo, el villano incluso matara al culpable del soborno frente a él. Y todo esto sucedió frente a Min, lo que hizo que Sengoku se enojara sorprendentemente. Inmediatamente, Sengoku dio instrucciones a la gente que lo rodeaba y se preparó para poner a Arlon en prisión. Arlon fue liberado. Lo siento mucho, eso no funcionará, Dami, hagámoslo. Pero era obvio que Min no tenía intención de hacer lo que Sengoku quería decir. Arlon debía morir hoy, por lo que Min inmediatamente hizo un gesto con la mano hacia Nami, que había estado mirando fijamente a Arlon. Arlon, vete al infierno. Nami gritó de inmediato, recogió una daga del suelo y corrió directamente hacia Arlon. Arlon se preparó de inmediato para esquivarlo, pero el poder inexplicable apareció de nuevo, pero esta vez hizo que Arlon no pudiera moverse en absoluto. Los siete poemas de Nami penetraron directamente en el cuerpo de Arlon. Humanos inferiores. ¿Cómo podría morir aquí, mi principado de Arlon? Había sangre cayendo de la comisura de la boca de Arlon, y apretó los dientes y miró fijamente a mi Min inami. La experiencia pasada seguía pasando ante sus ojos. La razón por la que Arlon dejó la gran ruta y vino al pobre país de Asblu no fue para refugiarse, sino para poder, fue sólo después de un regreso que estableció suficiente poder y base. Es sólo que su principado de Arlon acaba de establecerse, pero fue destruido inesperadamente aquí debido a un pequeño navegante. El corazón de Arlon no estaba dispuesto. Ve a morir. Ve a morir, muere a morir. La voz baja y la expresión feroz de Arlon hicieron que Nami se enojara aún más. La daga en su mano seguía entrando y saliendo del cuerpo de Arlon, atravesándolo, y la sangre salía constantemente. El cuerpo de Arlon estaba constantemente atascado. Nami está bien, detente, está muerto. Después de un largo tiempo, el hermano Min dio un paso adelante, agarró el brazo de Nami y negó con la cabeza. Wowa, Nami miró a Arlon, que no tenía vitalidad y estaba cubierto de sangre, e inmediatamente cayó en los brazos de Min y estalló en lágrimas. Todas las quejas y la ira se desahogaron en ese momento. El hermano Min abrazó a Nami, le dio unas suaves palmaditas en la espalda y luego le dijo a Sengoku. Está bien, este es el final del asunto, creo que el mariscal Sengoku no quiere que el coronel marina lo acepte. Soborno, que se haga público el escándalo del pueblo. ¿No se dio cuenta el mariscal Sengoku de que los recientes escándalos de los marines han aumentado? Esta vez, la matanza de la aldea puede encender por completo el cuestionamiento del público hacia los marines. Apsa es tuya. La amenaza del hermano Min inmediatamente hizo que el rostro de Sengoku se ensombreciera. Cuando el hermano Min llamó, Sengoku tuvo una premonición siniestra, aunque Sengoku quería exigirle cuentas a Min, la amenaza de este fue indudablemente efectiva. No sé qué está pasando últimamente. Cada número del periódico publica algún escándalo relacionado con los marines. Aunque estos escándalos no son dolorosos, han atraído cada vez más el interés de la gente. Los autores de estos artículos son el periodista independiente llamado Apsa, que dio la noticia en exclusiva. Marine intentó atrapar a este reportero llamado Apsa varias veces, pero al final ni siquiera vio su apariencia. Y ahora que el hermano Min se atrevía a hacer semejante petición, obviamente estaba confiado. Sengoku volvió a sus cabales la primera vez. El periodista independiente llamado Apsa podría ser el hermano Min. En este incidente, el coronel Maus tenía como objetivo destruir al grupo pirata Dragón y al enemigo, ¿verdad? El hermano Min no explicó ni habló sobre este tema, pero anunció directamente el resultado de este incidente. Este final es el mejor resultado tanto para Marine como para Min. Min. Se rompió. Sengoku no fue a recoger las palabras de Min, sino que enojado dejó caer el gusano telefónico en su mano, pero esta vez Sengoku no se enojó tanto como antes, pero no dijo una palabra en silencio, se dio la vuelta y comenzó a escribir esta vez. 1, 0, Ingeme. Vámonos, aquí no queda nada que recordar, vámonos. Un día después, Min. G. le hizo una seña a Nami, y en el acantilado donde estaba enterrada Belly Mere, se había convertido en todo un cementerio donde todos estaban enterrados. El único sobreviviente Nwohigo también decidió irse con Nami, pero ella aún no ha decidido si unirse a la familia Don Quixote. En cuanto a si Nwokigao se une, al hermano Min no le importa, de todos modos ya consiguió lo que quería, Nwokigao es solo un regalo de acompañamiento. Joven maestro, ¿a dónde vamos ahora? Esta no es la dirección para ir al nuevo mundo. Hay un pequeño pueblo llamado Windmiltown, quiero visitarlo. Joven maestro, no entiendo por qué venimos a un pueblo tan remoto. Cuando Min G., Califa y su grupo llegaron a Windmiltown, Califa mostró una mirada de duda. También había un grupo pirata de Arlon en la anterior aldea de Cocosia. También había 20 pequeños pueblos alrededor, pero había un pequeño pueblo alrededor de Windmiltown. No lo encuentro y el paisaje es muy normal. Incluso Marina rara vez recibe visitas aquí, por lo que Califa no puede entender cuál es el motivo de Min para venir aquí. Este es un lugar increíble. A primera vista, parece poco destacable, pero han nacido muchos personajes aterradores. El héroe Marino Garp es uno de ellos. Habrá muchos personajes aterradores que saldrán de este lugar en el futuro. Min G. le sonrió a Califa, le explicó brevemente y entró al único bar de Windmiltown. Califa estaba un poco aturdida, la ciudad natal de Garp está aquí, ella ni siquiera sabe la noticia, como lo supo el hermano Min 04. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hubo invitados aquí, y sigue siendo una combinación extraña. Como era mediodía, todavía había mucha gente en el bar. El jefe de la aldea de Fenchetown estaba allí. El jefe de la aldea, que estaba bebiendo cerveza y leyendo el periódico, se quedó desconcertado por un momento e inmediatamente se burló de Min. Un vaso de cerveza. Pide lo que quieras. El hermano Min sonrió, saludó a Maquino en el mostrador del bar y saludó a Califa y Nami. No sé beber mientras trabajo. Califa se acomodó las gafas y reiteró su profesionalismo. Nami y Inuokigao sacudieron la cabeza con cierta moderación. Este es el bar que una vez albergó al cabello rojo de los cuatro emperadores, ¿de verdad no tienes una bebida? El hermano Min sonrió nuevamente, recordando los duros hechos, y al mismo tiempo la cerveza que pidió le fue entregada. ¿Cuatro emperadores tienen el pelo rojo? Es mentira. Califa quedó atónito nuevamente. Si el hermano Min se atrevió a decir eso, significa que el cabello rojo realmente estuvo aquí, y las expresiones de las personas a su alrededor lo demostraron claramente. El hermano Min dominó el paradero de los cuatro emperadores, y Califa se sorprendió nuevamente, y el hermano Min realmente estaba espiando la ubicación de los cuatro emperadores. Lo recuerdo. Sois los siete señores de la guerra del mar, Don Quijote do Flamingo. Mientras Califa seguía hablando de ello, alguien en el bar anunció de repente el nombre de Min. Obviamente, los aldeanos de aquí habían reconocido la identidad de Min. La cerveza está muy buena, vamos. Obviamente, el hermano Min no tenía la intención de quedarse más tiempo, levantó su copa para elogiar a Maquino y luego salió del bar directamente bajo la mirada inesperada de Califa. Joven maestro, ¿regresamos ahora? Califa salió del bar con prisa y siguió a Min-G, y le preguntó con desconfianza. No tenía idea de qué demonios estaba haciendo Min-G allí. Aunque este mundo es el mundo de los piratas, no se deben subestimar algunos bandidos, y hay un grupo de pueblos de montaña muy poderosos aquí mismo. Después de visitar a este grupo de bandidos, regresamos. Min-G estaba obviamente de buen humor y respondió de inmediato la pregunta de Califa. Este también es el final del viaje de Min-G a Leas Blue. Montaña, bandido. Cali está un poco aturdida. En este mar, todavía existe la profesión de bandido, lo que realmente sorprendió a Califa. Todas las personas capaces se han hecho a la mar para buscar el legendario tesoro. ¿Quién pagará? ¿Será un bandido en un lugar pequeño? Pero el bandido que el hermano Min puede describir como poderoso definitivamente no es un bandido común. Ustedes dos, mocosos, aún saben cómo regresar. Si tienen la habilidad de morir afuera. En el denso bosque alejado de Windmill Town, una ladrona rubia y salvaje, Caria Dadan, estaba rugiendo a dos niños extremadamente débiles que yacían en el suelo cubiertos de sangre. Aunque los dos parecen estar gravemente heridos, Dadan no está preocupado en absoluto. Esta es la décima vez que estos dos niños oso aparecen en ella desde que el niño fue asesinado por los dragones celestiales hace cuatro años. Los dos han heredado completamente la terrible sangre de sus padres, al igual que las cucarachas de Imune Todeat, no importa cuán gravemente heridos estén, no pueden morir. Es tan largo. Quiero comer carne, comer carne. Dadme carne. No hay carne ni fuerzas. Acostado en el suelo con un sombrero de paja en la espalda, Luffy comenzó a rugirle a Dadan primero, y tan pronto como forzó la herida en su cuerpo que fue agarrado por la bestia, entró, pero como si no lo hubiera notado, continuó rugiendo a Dadan. Date prisa y cose mi herida. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Acostado junto a Luffy, unos años mayor que Luffy, hace, con una pequeña marca de viruela en su rostro, también exclamó a Dadan con una cara grosera, sus heridas eran más graves que las de Luffy. Ustedes dos morirán por mí. Dadan golpeó inmediatamente a una persona y golpeó con fuerza las cabezas de dos personas, pero el médico en la cabaña comenzó a tratar las heridas de los dos con una sonrisa cordial. Habían visto esta escena demasiadas veces. Garp vino a verlos a ustedes dos antes, pero ustedes dos no estaban allí, así que se fue, pero dejó un mensaje, el reclutamiento de marines ha comenzado, y la base de marines en New World parece estar escasa de mano de obra. Les pidió a ustedes dos que vayan al reclutamiento de marines. Cuando los dos estaban locos por comer carne como si no hubieran comido durante cientos de años, Dadan les transmitió a los dos la noticia de que Garp se había quedado aquí hace algún tiempo. La mayor esperanza de Garp en esta vida es seguir a alguien, sus generaciones posteriores pueden convertirse en un buen marine como él, pero desafortunadamente, su hijo falló en sus esperanzas y ahora es el criminal más buscado por el gobierno mundial, por lo que dijo que todas sus esperanzas están depositadas en sus dos nietos. ¿Quién va a participar en marine? Yo soy el hombre para ser one piece. Vete a la mierda. Soy el hombre que se convertirá en one piece. Veníse mi mano. Es solo que es obvio que las ilusiones de Garp están equivocadas una vez más. Ni hace ni luz y tienen planes de convertirse en marine. Sus objetivos son sorprendentemente los mismos. Convertirse en one piece. A partir de ahora me convertiré en one piece, veníse mi subordinado. Te dejaré ser el capitán adjunto. Soy one piece. Hace, vení dame al capitán adjunto. Yo soy. Yo soy. Ser marine es realmente muy interesante. Tu abuelo es el héroe marino Garp, vicealmirante, y todavía se encuentra en la base marina del nuevo mundo. Hay un lugar lleno de oportunidades y hazañas. Bajo la protección del vicealmirante Garp, fuiste ascendido. La velocidad es absolutamente rápida, tal vez me lleve algunos años alcanzar el puesto de vicealmirante. Las heridas de Luffy y Ace no habían sido curadas por completo, y los dos comenzaron a discutir sobre quién sería el one piece en el futuro. Cuando estaban a punto de pelear juntos, una voz desconocida apareció detrás de todos. Min Gé apareció frente a todos con Califa, que estaba empujando sus gafas, y Nami, que estaba un poco asustada. No quiero ser un marine. Qué aburrido. Quiero ser el one piece. Luffy inmediatamente le gritó a Min Gé. Aunque su abuelo Garp les pidió que fueran marines todos los días, los dos no tuvieron esta idea de principio a fin. Ace estaba un poco más alerta que el testarudo Luffy. Inmediatamente se puso de pie y le preguntó al hermano Min. ¿Quién eres tú? Nunca lo había visto antes. ¿Cómo entraste? HMM. ¿Por qué me resultas tan familiar? Dadan también está sorprendido. Esta es la cabaña de la familia Dadan. Hay mucha gente guardándolo. ¿Por qué el hermano Min entró aquí sin ninguna sensación? Pero cuando Dadan solo quería hacer un movimiento, dudó en detenerse y seguir adelante. El bandido le dijo instintivamente que el hombre frente a ella era peligroso, y miró al hermano Min con más frecuencia, y Dadan siempre se sintió como si hubiera visto al hermano Min. El vicealmirante Garp estará orgulloso de ti, ¿quieres ser un pirata en mi grupo pirata? Soy un pirata muy poderoso. Min G ignoró directamente a Dadan, miró a Luffy y Ace con una sonrisa y declaró directamente el propósito de venir aquí esta vez. Califa volvió a empujar sus lentes, sus ojos recorrieron a Luffy y Ace, Min G corrió todo el camino para ver a estos dos niños. No. Quiero ir al mar yo solo. Yo también. No seas la mano de nadie. Las palabras de Min G inmediatamente hicieron que Luffy y Ace volaran sus cabellos, y de inmediato le rugieron a Min G. De repente, la atmósfera en el campo se volvió un poco extraña, y las comisuras de la boca de Min G se curvaron ligeramente, recorriendo a los dos de un lado a otro, y la de Conqueror se mostró involuntariamente. Dadan se arrodilló directamente en el suelo. Pequeño señor, incluso Califa, que estaba al lado de Min G, no pudo contenerse y murmuró un poco laboriosamente. Entonces te esperaré en el nuevo mundo, no me dejes esperar demasiado. El hermano Min sonrió inmediatamente, los saludó a ambos, se dio la vuelta y salió. Las acciones de Min sorprendieron inmediatamente a todos, y los tres Califa inmediatamente siguieron a Min para irse. Joven maestro, ¿nos vamos ya? Esos dos niños, Califa, que caminaba en medio del camino, todavía tenía temores persistentes sobre el conquistador que Min acababa de usar, pero con el precedente de Nami, Califa estaba muy confundida sobre lo que Min haría con Luffy y Ace. Con los talentos de Califa, ya ha visto que la trágica experiencia de Nami en realidad fue causada por el hermano Min. Aunque de hecho son Marina y los piratas dragón los que realmente destruyeron la aldea Cocosia, el hermano Min claramente esperaba todo hace mucho tiempo. Solo quiero tomar prestadas las manos de estas personas para vender a Nami a la familia Don Quixote. Entonces Califa supuso que Luffy y Ace se enfrentarían a algún tipo de tragedia a continuación. Estos dos niños revolucionarán el océano en el futuro. El hermano Min sonrió. Puede que Califa aún no entienda la importancia de Luffy y Ace, pero lo entenderá algún día en el futuro. Es solo que los errores que el hermano Min cometió una vez, el hermano Min actual no los volverá a cometer. Creo que si no puedo aprovecharlo para mi propio uso, simplemente me desharé de los problemas futuros para siempre ahora. Sin embargo, cuando lo pienso, el hermano Min se dio por vencido. El juego sin suspenso en absoluto no es divertido, y pasarán ocho años después de que Luffy crezca. En ese momento, el hermano Min ya no puede ser tan simple como Shichibukai. ¿Entonces por qué no nos los llevamos? Naturalmente, Califa no le contó lo que había visto a través de Min, pero fingió estar muy confundido y continuó preguntándole a Min. De repente, Califa se dio cuenta de que todavía estaba un poco expectante de lo que haría Min. No soy una niña, hay demasiados niños en la familia Don Quixote, y el futuro es demasiado largo, no puedo esperar, vámonos y volvamos al ring del nuevo mundo. Este punto y, sin embargo, la respuesta de Min G hizo que Califa se aletargara al instante. Min G decidió no hacer nada y simplemente dejó ir a Luffy y Ace. Y la razón fue que Califa se quedó completamente sin palabras y vio la postura de Min G. Realmente planeó regresar a Dressrosa directamente. Sin embargo, Califa se sintió aliviado inmediatamente. Pensando en la reputación del hermano Min, además de las cosas que se hizo a sí mismo, así como a los que lo rodeaban y a Nuo Kigao, Califa comprendió de inmediato que lo más importante en la familia Don Quixote es la fuerza de combate, lo que el hermano Min quiere son chicas hermosas y otras habilidades especiales. Son sólo incidentales. Ya lo recuerdo. Es Don Quixote, Lía o Flamenco. ¡Maldita sea! ¿Por qué está aquí? Y justo después de que Min G se fuera con los tres Califa, Dadan de repente recordó donde conoció a Min G. Hace algún tiempo, los titulares de los periódicos eran todos fotos de Min G, pero Dadan no esperaba que apareciera de repente del Nuevo Mundo. Es Blue en el interior del país, por lo que no pensé en ello durante un tiempo. Tanto Luffy como Hace son personas que no soportan el periódico, y de inmediato le preguntaron a Dadan con cara de duda. ¿Quién es ese? ¿Es asombroso? Uno de los piratas más feroces de este mar. La familia Don Quixote es el rey del inframundo. La cara de Dadan es extremadamente digna. En su línea de negocios, se vende mucha suciedad a través de la familia Don Quixote, por lo que le tienen bastante miedo. Es realmente asombroso. ¡Guau! Esto es Dres Rosa. ¡Qué bonito! Hay tanta gente. El tren marítimo es muy emocionante. Cuando Min G regresó a Dres Rosa con los tres de Califa, todo Dres Rosa era un escenario con mucha gente. Ahora Dres Rosa se ha ampliado continuamente, pero todavía sigue llegando una gran cantidad de personas, y todo esto es gracias a la contribución del tren marítimo. Los otros cinco trenes marítimos también han comenzado la construcción preliminar del puerto. Ahora solo falta completar las partes restantes antes de que pueda iniciarse oficialmente la colocación de las vías. La tarea para encontrarte es dibujar un mapa y allanar el camino para la construcción de un tren marítimo. Nami y Nuoki parecían entusiasmadas. El nuevo mundo les había abierto la puerta. El hermano Min también le dijo directamente lo que Nami tenía que hacer. Ahora Nami aún no había alcanzado la etapa de floración, por lo que la media era el mejor resultado. Ah, yo cuando Nami escuchó lo que dijo el hermano Min, se quedó atónita. Ya sentía la novedad del tren marítimo y se asombró a lo largo del camino. Sin embargo, el tren marítimo tiene un recorrido tan largo y hay pocas diferencias, y el tren marítimo tendrá problemas. Una carga tan pesada inmediatamente hizo que Nami perdiera confianza. No te preocupes, al principio habrá gente mayor que te llevará. Obviamente, el hermano Min 533 vio la preocupación de Nami y agitó la mano con indiferencia. Nami se sintió aliviada de inmediato, pero las siguientes palabras del hermano Min hicieron que Nami sintiera de repente una mayor presión. Pero no tienes mucho tiempo. Tienes que adaptarte al nuevo entorno en un mes. Quiero ver gráficos detallados y precisos en tres meses. Si no puedes hacerlo, puedes regresar. Sí, joven maestro. Nami respiró profundamente, miró la promesa que estaba a su lado y asintió con firmeza. No tenían hogar en ese mar. Ahora, quien había ayudado a Nami a hundirse era para proteger a su hermana Nuokigao. Joven maestro, entonces yo, y Nuokigao le preguntó a Min con vacilación, que ella es diferente de Nami y no tiene talentos especiales, por lo que está preocupada por no poder adaptarse a la nueva vida. Te quedas en la familia para practicar artes marciales, y cuando tengas la fuerza en el futuro, serás responsable de proteger la seguridad de Nami. Es difícil para un navegante seguir adelante solo en el nuevo mundo. El hermano Ming miró a Nuokigao, a Eva, Gao, que también es un embrión de belleza, e inmediatamente determinó su próximo plan de acción. El hermano Ming miró atentamente a Nuokigao, sus nervios reflejos y su estado físico son buenos, y es muy adecuada para la cultivación. Físico. Pero ahora necesitamos mantenerla dentro de la familia Don Quixote, que es considerada una rehén disfrazada. Con la existencia de Nuokigao, Nami nunca se revelará. Para el entrenamiento de Nuokigao, él agredará hipnosis imperceptible. No tomará mucho tiempo. Ella se convertirá en una seguidora fanática del hermano Ming. Sí, joven maestro. Cuando escuché que podría luchar codo a codo con Nami en el futuro, el espíritu de lucha de Nuokigao aumentó instantáneamente y, al mismo tiempo, asintió firmemente hacia Min. Parece que fue la decisión correcta dejarte desde el principio. Al mirar la apariencia de Nuokigao y Nami, las comisuras de la boca de Ming estaban ligeramente llenas, y miró a Nuokigao sin darse cuenta e inmediatamente le ordenó a Califa, todo va por buen camino, Ming pensó que el Nami requerido ahora también ha sido recolectado, por lo que es hora de llevar a cabo su plan para conquistar el mundo con integridad. Califa, haz los arreglos necesarios para que Torrepol venga de verme. La familia Don Quixote está a punto de mudarse. La situación ha estado demasiado tranquila últimamente. Califa arqueó las cejas. Aunque no sabía qué había pasado con Ming mientras buscaba a Torrepol, su intuición subconsciente le decía que algo grave estaba por suceder. Cuartel General Naval, Sengoku, quien está revisando el nuevo número de Marine Excedent Ming-G, de repente recibió la última información del CP-9, y Sengoku no había tenido tiempo de revisarla. Mariscal Sengoku. El vicealmirante Virgo del Nuevo Mundo envió un mensaje. La familia Don Quixote ha sido enviada a gran escala. Casi todos los combatientes principales han entrado en acción. Están barriendo a todos los piratas del Nuevo Mundo a gran escala. Un oficial de enlace de la Marina entró corriendo, sosteniendo en su mano la última información de inteligencia del vicealmirante de la base Marina G-5 Virgo. Después de ocupar Dressrosa, no había nada particularmente excesivo en Ming, quien de repente parecía ser una persona diferente. Canibalizando locamente el poder de otros grupos piratas que quieren. Las fuerzas de la familia Don Quixote hasta donde sabes en Goku, los combatientes de la familia Don Quixote son enormes y cada uno de ellos es extremadamente cruel. Todas estas personas han sido eliminadas. Don Quixote se está preparando para competir por los cuatro emperadores. O te caes al suelo o mueres. En una pequeña isla del Nuevo Mundo, el grupo pirata con una recompensa total de 500 millones de berri cayó al suelo. El ejército de espadas, el desintegrador que se comió la fruta reventada, Gladius pisó la cabeza del líder del grupo pirata y simplemente le dio dos caminos. Yo, yo me rindo, yo me rindo. Al ver el grupo de piratas en el que se había incorporado fácilmente, el capitán supo claramente que había tomado una decisión. Ja ja ja. Este tipo de pez misceláneo se atreve a gritar frente a mi tío. Es miserable, olvide lo que dijo el joven maestro, trate de mantenerlos con vida. Ha pasado mucho tiempo desde que hice un intento. Los recién llegados son realmente débiles ahora, ni siquiera tienen las calificaciones para unirse al clan, váyanse al infierno. Ríndete o muere. Al mismo tiempo, casi todos los regimientos piratas en la zona marítima del Nuevo Mundo chocaron con el acorazado de Min. La fuerza también es unilateral. Casi todos los grupos piratas fueron asesinados instantáneamente por la familia Don Quixote. Solo les esperaban dos opciones y la mayoría sabía cómo elegir. Solo unos pocos grupos piratas lucharon hasta el final por el honor y la elección. El Nuevo Mundo se está convirtiendo en posesión de Min-G a gran velocidad. Inmediatamente la marina llegó a buscar problemas, pero Min-G utilizó fácilmente la razón de mantener la seguridad del tren marítimo y se preparó para la construcción del nuevo tren marítimo. Capitán, estamos en Dresrosa, ¿quiere hacerlo directamente? Justo cuando el pueblo de Min estaba haciendo estragos en el Nuevo Mundo, un barco pirata especial entró en las aguas territoriales de Dresrosa. Espérame en el barco y yo puedo ir solo. Shanks, con cabello rojo y una sola mano, rechazó la propuesta de su compañero y abordó solo el Dresrosa. ¿Por qué hay pelirrojas aquí? Después de aterrizar en Dresrosa, el pelirrojo no entró de manera discreta, sino como si quisiera luchar contra Min, abrió a Ki y avanzó con firmeza con la actitud de Kun enfrentándose al mundo. Se trazó una línea recta y todos los edificios a lo largo del camino quedaron completamente destruidos. Joven maestro, lo siento, no podemos detener a esta persona, en la familia Don Quixote solo quedan unos pocos cuadros. Originalmente bloquearon la puerta del palacio, pero el cabello rojo no hizo nada en absoluto. Simplemente los miraron con frialdad, vieron la escena de su segundo asesinato y esperaron a que se recuperaran. En ese momento, involuntariamente cedió ante el cabello rojo y se arrodilló a ambos lados del camino por donde pasaba el cabello rojo, como si hubiera visto a un rey Kun. Si pudieras detener al pelirrojo, entonces la posición de los cuatro emperadores habría cambiado hace mucho tiempo. Olvídalo esta vez, no me decepciones la próxima vez, simplemente retírate. Min-G agitó sus manos hacia la gente de la familia Don Quixote y no esperaba que pudieran bloquear el cabello rojo. Los cuatro emperadores de pelo rojo vinieron en persona, había un largo camino por recorrer, pero no sé cuál es el orden. Sentado en el trono con una sonrisa, la sonrisa en el rostro del hermano Min era aún más brillante, y el hermano Min adivinó vagamente cuál era el propósito de Onkfa aquí ahora. Escuché que estás intercambiando algunas cosas especiales con Kaido, estoy muy interesado, ¿puedes mostrármelo? Onkfa no se sintió insatisfecho con la actitud y la postura de Min en absoluto, porque Onkfa sabía muy bien que con la fuerza de Min, tenía esta arrogancia, y Onkfa no vino a pelear esta vez, por lo que inmediatamente propuso una. Min-G no esperaba eso. Solicitud. Lo siento, me temo que no. Aunque ustedes son los cuatro emperadores, Kaido es igual. Si les doy cosas, me temo que Dressrosa desaparecerá del mapa mañana. La transacción entre Min-G y la fruta del diablo artificial de Kaido es definitivamente bastante secreta, y sólo un puñado de personas de toda la familia la conocen. Lo mismo ocurre con Kaido. No esperaba que la transacción se llevara a cabo en tan poco tiempo y ya estuviera expuesta. Pero no importa si es el hermano Min, este tipo de cosas se expondrán tarde o temprano, incluso si se exponen, nadie se atreverá a intervenir, incluso si es pelirrojo, porque el objeto de la transacción de Min es Kaido de las bestias. Entonces Min no dudó en rechazar la petición del pelirrojo y le pasó la responsabilidad a Kaido. Entonces ¿no tienes miedo de que Dressrosa desaparezca ahora del gráfico? El cabello rojo se rió y al mismo tiempo estalló un aquí del conquistador más fuerte y todo el palacio comenzó a tambalearse. Sé que no lo harás. No es lo que te conviene ni lo que te pide el código de conducta. La sonrisa en el rostro del hermano Min no disminuye y no se conmueve en absoluto. Aunque el hermano Min no sabe qué está planeando pelirrojo todo el tiempo, está seguro de que pelirrojo nunca actuará y destruirá a su familia Don Quixote. De lo contrario, lo habría hecho hace mucho tiempo y no habría caminado todo el camino desde el puerto hasta aquí. Parece que lo sabes todo, lo cual es realmente desagradable. Mi instinto me dice que debería matarte ahora. El pelirrojo sacudió su cabello inmediatamente, revelando una mirada de angustia. En su plan, Min-G y la familia Don Quixote son piezas de ajedrez muy importantes, por lo que aún no es su momento, pero no sé por qué estos dos años. Con el tiempo, la familia Don Quixote adquiere un impulso débil e imparable. Este cambio hace que el cabello rojo se sienta un poco preocupado. Al mirar al hermano Min, pelirrojo realmente se pregunta si hacer algo o no y matar al hermano Min. Pero tan pronto como vio la sonrisa indiferente de Min-G, junto con la batalla original con Min-G en la isla de Igeleye, Redair supo que era imposible matar a Min-G aquí. La familia Don Quixote es fácil de destruir, pero si no puedes conservar a Min-G, la familia Don Quixote seguirá existiendo, sin duda. ¿Tu acción más reciente es lanzar un impacto sobre los cuatro emperadores? Después de tener un juicio en su mente, Hong Fa cambió de tema, y ese era su verdadero propósito esta vez. Cero buscando flores. Cero tal vez. Te aconsejo que no hagas eso. El agua en los cuatro emperadores es más profunda de lo que crees. La situación actual no requiere un nuevo emperador. Aunque el hermano Min no dio una respuesta clara, Hong Fa ya entendió que las acciones recientes del hermano Min están haciendo el trabajo preliminar para los cuatro emperadores superiores. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo emperador no está en línea con los planes e intereses de Pelirrojo, por lo que Pelirrojo está aquí para evitar que Min ascienda al trono. Aunque la fuerza general de la familia Don Quixote no es suficiente para ascender al trono, la fuerza personal de Min pero es suficiente, obviamente lo que hay que hacer ahora es acumular la fuerza de la familia Don Quixote. La situación actual no requiere un nuevo emperador, pero nadie sabe si será necesario o no en el futuro. El hermano Min estaba muy satisfecho con la capacidad del cabello rojo para identificarse con él, e inmediatamente siguió las palabras del cabello rojo. Aunque el primer paso fue la posición de cuatro emperadores, nunca planeó hacerlo ahora, tal como dijo el cabello rojo, la situación actual no requiere la aparición de un nuevo emperador. Pero el hermano Min puede perturbar esta situación, haciendo que sea necesario que aparezca un nuevo emperador. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? Afortunadamente, envié a todos los miembros principales, así que puedo soltar mis manos. El significado del hermano Min ya es obvio, no tomará a la ligera su determinación de convertirse en líder. En un instante, una aterradora intención asesina envolvió inmediatamente al hermano Min, pero el hermano Min sonrió abiertamente, el hermano Min no había hecho nada durante mucho tiempo. Después de decir esto, el hermano Min se puso de pie, innumerables hilos de seda comenzaron a girar a su alrededor, y uno tras otro comenzaron a formar espadas detrás del hermano Min, y el hermano Min podría estar en estado de ataque en cualquier momento. ¿No te preocupas por la gente de Dressrosa? El hermano Min no dudó en desafiarlo, e inmediatamente hizo que Pelirrojo frunciera el ceño y preguntó por el hermano Min, incluso si de repente apareció frente al hermano Min, la espada larga estaba fuera de su vaina. Cortó directamente la cabeza del hermano Min. Más. La espada Pelirroja apareció sin previo aviso frente al hermano Min en un abrir y cerrar de ojos. Todo el palacio estalló, la luz del palacio era brillante y la espada Pelirroja estalló directamente en el cenit del palacio. Las nupes blancas originalmente densas se dispersaron en un instante y apareció una grieta oscura. La espada Pelirroja no sólo voló a la cima de Dressrosa, sino que también destrozó el cielo. Pero el hermano Min, que estaba en el centro del ojo de la tormenta, todavía estaba sentado perezosamente en el trono. Innumerables espadas hechas de hilos formaban una pared de espadas escalonada frente a él, e incluso mantuvieron el golpe con firmeza. No soy yo quien mató a la gente de Dressrosa, sino el Pelirrojo de los cuatro emperadores. La restricción del país tiene poca importancia para mí. Si quiero, puedo 5-3-3 en cualquier momento para tener más países. El hermano Min le sonrió al Pelirrojo con una sonrisa ridícula. La espada del Pelirrojo atravesó el cielo y fue aterradora, pero el hermano Min respondió a su pregunta anterior sin cambiar su expresión. Para Min, Dressrosa es simplemente un lugar donde quedarse. Si Min quiere, puede tener más refugios. La razón por la que eligió Dressrosa como trampolín es porque esta es la base avanzada para entrar al nuevo mundo. Es un recién llegado que acaba de llegar de la primera mitad del gran recorrido. Comparado con el nuevo mundo controlado por los cuatro emperadores más atrás, este lugar no es influyente. Es por eso que el hermano Min comenzó a construir su reino basado en esto. Si el cabello rojo destruye este lugar, si hace dos años, el hermano Min realmente tenía dolor de cabeza, pero ahora no es el caso. El hermano Min ha preparado varias bases secretas en los últimos dos años. Mientras el hermano Min no muera, puede convertirse en un segundo Dressrosa en cualquier momento, y también puede convertirse en una nueva base de la familia Don Quixote, la familia Don Quixote nunca desaparecerá mientras Min siga vivo. Olvídalo, lo repito al final, no ataques el trono, al menos no ahora. La situación actual no requiere un nuevo emperador. La posición del hermano Min era muy clara. El hombre de cabello rojo lo miró fijamente durante un largo rato, luego, de repente, guardó la espada en su mano, le dijo algo al hermano Min y se dio la vuelta para irse. Cuando el pelirrojo llegó por primera vez, sabía que no podía matar al hermano Min aquí, pero aún así vino. Para ser precisos, esto fue un elemento disuasorio y también una advertencia para el hermano Min de que no era tan fácil sentarse en el trono. ¿Te vas? ¿Desprecias demasiado a la familia Don Quixote? ¿A mí también me menosprecias? Ongfa pensó que era muy guapo y se dio la vuelta y se fue. Todas las espadas lineales alrededor de Min comenzaron a temblar. Un poderoso aquí de armamento comenzó a fluir hacia estas espadas lineales poco a poco, y al mismo tiempo se burló del cabello rojo. La repentina llegada del cabello rojo, destruyendo el palacio frente a todo Dres Rosa, equivale a bofetear a Min G en público, que también es uno de los propósitos del cabello rojo. Pero el hermano Min no planeaba dejar que el cabello rojo se fuera tan fácilmente. El hermano Min actual no es otro hermano Min de hace unos años. El hermano actual, Min, acaba de lanzar su propio gran plan y necesita que todos lo conozcan. La determinación y habilidad del cabello rojo llegaron a la puerta justo a tiempo, no hay mejor oportunidad que repeler el cabello rojo de los cuatro emperadores. ¿Quieres decir que puedes conservarme? Aunque el pelirrojo sabía que Min era muy fuerte, no creía que pudiera defenderse, e inmediatamente le mostró una sonrisa ligeramente burlona a Min. Era como si el pelirrojo estuviera seguro de derrotar al hermano Min, pero no estaba seguro de matarlo. A su nivel, nadie se atrevería a decir que podía matar a alguien. Una espada, una espada. El hermano Min también sonrió, e inmediatamente fue inyectado con la espada de alambre de aquí a su lado, y de repente se movió, pero en lugar de dispararle al cabello rojo, giró la cabeza y se precipitó hacia el cielo, desapareciendo en el cielo rojo que no ha desaparecido. Entre. La expresión del pelirrojo era muy relajada, estaba a punto de decir algo, su rostro cambió de repente, revelando una expresión extremadamente solemne. Innumerables espadas de alambre pequeñas caen constantemente como lluvia, disparando al cabello rojo, pero después de que toda la lluvia de espadas se acerca al cabello rojo, se doblan activamente, cubriendo el suelo alrededor del cabello rojo. Entra en la posición a tres metros alrededor del cabello rojo. Sin embargo, la expresión del cabello rojo no se relajó en absoluto, sino que se volvió más solemne. El cabello rojo sabía que esto era sólo el comienzo y una presión sofocante en el cielo oscuro se estaba condensando. La lluvia de espadas se hace cada vez más grande, y la línea de espadas que cae también se hace cada vez más gruesa. El cabello rojo no dispara al principio, y luego dispara de vez en cuando, tirando de la espada para bloquear algunas líneas particularmente gruesas a cero, la lluvia de espadas en el cielo se está volviendo cada vez más urgente y cada vez más grande. Es como el resoplido de un dragón en una cueva oscura, a medida que se despierta gradualmente, también se vuelve cada vez más pesado. Balas sagradas, Dios desciende para matar. Después del leve suspiro del hermano Min, fue como un rugido del cielo oscuro, e innumerables truenos y relámpagos se encendieron en un instante. A la vista de la gente, el cabello rojo cortó ferozmente. Las pupilas del pelirrojo se encogieron de repente. La espada larga que tenía en la mano salió disparada de repente. ¡Auge! Todo el pueblo de Dresrosa se ha quedado completamente aturdido. El pánico inicial y el shock que tienen ahora, no tienen idea de qué hacer. La espada de línea llegó según lo previsto, pero no estalló tan terriblemente como se imaginaba. Poder, todo el poder se concentra en un punto, como una aguja roja perforada en aceite de vela solidificado 1, 0, consistente hasta el final. La parte superior de todo Dresrosa King Saints fue destruida en un instante, un agujero negro sin fondo quedó expuesto. Si quieres llegar al trono, la fuerza sola no es suficiente. Pero la fuerza es un requisito previo. Ve despacio, no la desperdicies. Después de que todo se calmó, la pelirroja se paró en el borde del pozo avergonzada, miró profundamente al hermano Ming, respirando y se giró para irse. El cabello rojo que sostiene la espada en su mano derecha está infestado de sangre y tiembla levemente en un lugar donde el hermano Ming no puede verlo. El cabello rojo sabe que no puede evitar que el hermano Ming haga lo siguiente. Este mar marcará el comienzo de un nuevo frenesí. Ha pasado un año desde que Ming trajo a Nami de regreso a Dresrosa en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día la Dresrosa está extraordinariamente animada, incluso se podría decir que está abarrotada de gente. Dresrosa, que ha sido ampliada muchas veces, todavía está llena de gente negra de gran altura. Para muchas personas hoy es un día muy importante. Ya no puedo comprar un billete. Hoy es el siguiente día de preventa. ¿No hay billetes para el primer viaje de las cinco rutas? Lo sentimos, los billetes para el primer viaje del tren marítimo de Dresrosa a otros cinco países se agotaron el día de la preventa. En la sala de venta de billetes del tren marítimo de Dresrosa, formamos una cola terrible. Hoy es el primer viaje del tren marítimo de Dresrosa a otros cinco países. Todos los billetes se agotaron el primer día de venta. ¡Maldita sea! Incluso vine corriendo desde muy lejos. Son todos estos malditos reyes del mar. Entonces dame un boleto al reino de Prodens, está todo aquí, 04 no quiero correr en vano. Un viaje. Un noble que había viajado desde otros países y nunca había tomado un tren marítimo estaba extremadamente frustrado. Él vino aquí para tomar un tren marítimo esta vez, pero no esperaba que se retrasaría debido a los reyes del mar en el camino. Luego de finalizar el itinerario, no logré tomar el viaje inaugural del tren marítimo que regresaba a mi país. Aunque no logró alcanzar el viaje inaugural, decidió tomar otro tren marítimo para sentir la velocidad del tren, y este viaje no fue en vano. Lo siento, pero para celebrar el viaje inaugural de los trenes marítimos a otros cinco países, los trenes marítimos a Pro se suspenderán durante un día para realizar inspecciones de seguridad. Solo después de las inspecciones de seguridad podremos comprar billetes para Pros. Es una lástima que no pudiera sentir el tren marítimo Don Quijote N1 hacia Pros. Lo mismo ocurrió innumerables veces en las salas de venta de billetes de los cinco trenes marítimos. Bienvenidos a tomar el tren del mar Don Quijote Torre Paul. El tren comienza en Dres Rosa y termina en ST. Pedro. No se detiene en el camino. El viaje completo dura 7 horas y 52 minutos. Este es el primer viaje. El tren saldrá en 15 minutos. Los pasajeros que aún no hayan subido al tren deberán darse prisa. Bienvenidos al tren del mar Don Quijote Pica. Después de un año de construcción, se ha completado la construcción de trenes marítimos a otros cinco países, y hoy es un día importante para el viaje inaugural de cinco trenes marítimos al mismo tiempo. Cinco trenes marítimos hicieron sonar la transmisión al mismo tiempo, y los cinco trenes marítimos fueron ordenados por los nombres de los cuadros de la familia Don Quixote, más el prefijo Don Quijote para distinguir los trenes marítimos construidos por el cuartel general naval. Joven maestro, está listo. Entonces vete. Todos aplaudían y celebraban este momento histórico, y en la estación de tren marítima cerrada que conduce a Prós, el bebé, cinco del ejército de espades asintió respetuosamente y ligeramente emocionado al hermano Ming. Ming sonrió de inmediato y tomó la delantera para entrar en el tren marítimo Don Quixote no. Uno con destino a Prós. El Don Quixote no. Uno partió al mismo tiempo que los otros cinco trenes marítimos y se dirigió a Prós. ¿No dijiste que el tren marítimo al reino de Pródenz estaba suspendido? ¿Por qué se apagó el tren marítimo? Los turistas que no habían comprado billetes y tuvieron que esperar en el puerto expresaron inmediatamente su descontento. ¿No lo viste? Solo hay una docena de personas en el tren marítimo Don Quixote, todos ellos son técnicos de Don Quixote. El tren marítimo a la estación de Prós lleva funcionando dos años. Lo que se está haciendo ahora son pruebas de seguridad. Casi todos los habitantes de Dresrosa sabían lo que estaba pasando y se lo explicaron a los turistas de los alrededores, y de repente todos se quedaron atónitos. De hecho, no es solo Don Quixote uno. Su majestad ha estipulado que todos los trenes marítimos de nueva construcción se someterán a inspecciones de seguridad cada año. En palabras de su majestad, es. Dado que todos han elegido el tren marítimo de la familia Don Quixote, entonces debemos ellos son responsables de la seguridad de sus vidas. No solo la inspección de seguridad, la familia Don Quixote también ha introducido las medidas de seguro correspondientes. Si el tren marítimo realmente tiene un accidente, entonces todas las personas que mueran recibirán una prima de seguro terrible. Compre el seguro ahora y disfrute de un descuento del 50%. Mientras explican, estos lugareños de Dresrosa también transmiten problemas de seguridad relacionados con los trenes marítimos, lo que hace que la gente común los admire, y todos pueden escuchar la admiración y admiración del público por mindes de las líneas. El año pasado nuestra familia sufrió una terrible pérdida. Aunque se nos unió mucha gente nueva, los marines mataron a muchos de los antiguos subordinados e incluso se llevaron a algunas de las fuerzas ocultas. Su majestad Elizabeth II, el rey Dresrosa y su alteza Don Quixote están de visita. Justo cuando todos estaban inmersos en los cinco trenes marítimos al mismo tiempo, el tren marítimo Don Quixote no. Uno había llegado al reino de Prodence. La información sobre la visita de Mingé. Elizabeth II se sorprendió un poco de inmediato. No sabía que en un día tan importante, Mingé vendría aquí, pero aún así le dio la bienvenida a Mingé y a su grupo con gentileza. Don Quixote, vuestra majestad vino de visita de repente, no sé qué le pasa. Hay una cosa que debo pedirle a su majestad Elizabeth II. Solo usted puede hacerlo. Tan pronto como llegó Mingé, Elizabeth II le preguntó directamente a Mingé, y su tono no fue tan suave como cuando se construyó el Don Quixote I. La economía de hecho ha mejorado mucho, pero Elizabeth II todavía está muy consciente de que la familia Don Quixote ha hecho algunos pequeños movimientos con su rey, lo que hace que Elizabeth II comience a tomar precauciones contra Ming. Elizabeth II no dijo tonterías, ni tampoco lo hizo su hermano Ming, e inmediatamente propuso para que estaba allí en ese momento. Por favor, dígalo. Elizabeth II asintió, preguntándose si habría algo que el hermano Ming necesitará para pedirle ayuda. Por favor, retírate del puesto de rey Prós y dame el trono. Ja ja ja. Esta broma no tiene nada de gracia. Las palabras de Ming dejaron a Elizabeth II completamente atónito. Después de un largo rato, se rió y le mostró una expresión fría a Ming. No estoy bromeando. Últimamente he estado recibiendo cartas secretas de los ministros del reino de Prós. Son todas pruebas e inteligencia para denunciar su tiranía, conducta desordenada, asesinato indiscriminado de inocentes y acumulación de dinero. Personas con ideales elevados en el país. Espero que puedas dimitir y dejar que yo, el rey del aliado, que continúa aportando desarrollo a Prós, ocupe tu lugar. Ming sonrió e inmediatamente negó con la cabeza hacia Elizabeth II y arrojó una gruesa pila de información y cartas de informes frente a Elizabeth II. El rostro de Elizabeth II era extremadamente feo. Simplemente miró la información dispersa frente a él y descubrió que todas las tragedias que habían ocurrido en Prós en dos años, los ricos fueron destruidos y los miembros de la familia real estaban allí. Criar esclavas en prisión, aumentar los impuestos en privado, etc. Y la razón por la que Elizabeth II vio que Ming venía, su actitud no era tan entusiasta porque ya había notado que la serie de anormalidades que habían ocurrido en Prós en los últimos dos años y Ming eran más o menos un poco. Relación. Ming-G decidió venir a Prós hoy para aceptar el reino de Elizabeth II, el plan de Ming-G ha comenzado oficialmente. Colina, ¿no lo crees? Deja que tus ministros te lo demuestren. Elizabeth II miró enojado al hermano Ming y quiso seguir diciendo algo, pero el hermano Ming primero se burló de él, incluso después de chasquear los dedos. En el siguiente momento, innumerables ministros Elizabethiros que ya no podían estar familiarizados con la segunda generación se precipitaron al palacio con una variedad de materiales con una mirada de resentimiento. Tú, antes de que Elizabeth II recuperara el sentido común, estos ministros comenzaron a acusar a Elizabeth II de los crímenes atroces uno por uno, y todos tenían pruebas concluyentes en sus manos. Elizabeth II se ha vuelto ridícula. Cientos de mujeres están retenidas en el calabozo y se insultan entre sí todas las noches. Y Ibeiro II, pueblo de pescado y carne. Elizabeth II mata a gente inocente indiscriminadamente. Ha habido muchos homicidios en PROS, y todos los asesinos son Elizabeth II. Una serie de golpes y traiciones dejaron a Elizabeth II estupefacto. Al mirar a los ministros familiares, todos mostraron caras extremadamente extrañas. El corazón de Elizabeth II se hundió en un instante. Llega al fondo. Los ministros de PROS ya han acusado al asesino, así que ahora es el momento de exponerte delante de todos. Con una leve sonrisa, Minchas queó los dedos hacia los miembros de la familia Don Quixote detrás de él, e inmediatamente los dos miembros de la familia abrazaron a Elizabeth II de izquierda de derecha y salieron por la puerta del palacio. Elizabeth II quiso resistirse, pero descubrió que todas sus fuerzas parecían haber sido absorbidas por la mitad, incapaz de moverse en absoluto, y sólo pudo ser expulsado del salón por dos piratas como si fueran prisioneros. Gente de PROS. Los crímenes que han visto, los rumores que han escuchado son todos ciertos. Elizabeth II ya no es el señor sabio de una vez. Ahora es sólo un hombre egoísta, Violent Kun. Hoy responderé a la petición del ministro de Prodens y del pueblo de abolir el trono de Elizabeth II como señor del país aliado. Cuando Elizabeth II fue expulsado del palacio, descubrió que el exterior del palacio ya estaba rodeado por la gente de PROS. El área circundante del palacio ya estaba ocupada por innumerables pantallas de videoespía gigantes, justo ahora el palacio todo lo que está en el libro ha sido visto por la gente, y la evidencia en poder de los ministros ha sido publicada. Las expresiones de todos están llenas de expresiones increíbles. Elizabeth II fue reprimido por la fuerza y se arrodilló frente al palacio. Minghe anunció en voz alta que cumpliría con la solicitud del pueblo y aboliría el trono de Elizabeth II. Es todo, Elizabeth II quiso gruñir fuerte, pero sólo a mitad de camino se dio cuenta de que no podía hablar, y su voz estaba cosida. Elizabeth II costará mil dólares. Mátenlo. Mátenlo. La multitud no sabía quién gritaba, e inmediatamente toda la plaza fuera del palacio sonó con signas estremecedoras. Después de ver los crímenes de Elizabeth II, todos se enojaron muchísimo y copiaron. Todos, por favor escúchenme. Elizabeth II recibirá el juicio más justo. Y el nuevo rey será el príncipe. Minghe agitó su mano y reprimió el gesto de la gente. No ejecutó inmediatamente a Elizabeth II. En lugar de eso, señaló a un joven delgado que temblaba entre los ministros. Esta es Elizabeth II. El único regalo, un desperdicio que sólo sabe de comer, beber y divertirse. Jugar con prisioneras y esclavas adoptadas en la prisión es su letra. Por supuesto, hay personas organizadas por Minghe para ayudar y tocar las razones importantes detrás de esto. Yo, yo renuncio al trono. Por favor, Don Quijote do Flamingo sea rey. La voz del príncipe tembló un poco, pero aún así gritó su voluntad en voz alta. ¿Qué? ¿Que Don Quijote sea el rey? De Lily, de hecho, es más apropiado que el príncipe desperdiciado como rey. Tres Rosas se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años, si Prost también es Don Quijote. Bajo el mando de, entonces, la gente en la audiencia estaba alborotada y todos hablaban de ello, pero el tema comenzó desde el desacuerdo y la conmoción inicial, y lentamente comenzó a dejar de lado a Ming, y cada vez más personas sintieron que era más apropiado que Ming se sentara en esta posición. Por favor, Don Quijote do Flamingo como rey. Por favor, Don Quijote do Flamingo como rey. Por favor, Don Quijote do Flamingo como rey. Al ver que la atmósfera de la gente estaba casi copiada, el espía vestido con falda tomó la iniciativa y rugió, y en un abrir y cerrar de ojos el mismo rugido sonó en toda la plaza. Para esto abriste el tren marítimo. ¡Gracias!